¿De qué va el juego? Es un juego en el que vamos a jugar a tocar un trombón, básicamente. ¿El problema? Que no sé, no... A mí los juegos de ritmo me pueden gustar, pero no es que se me den muy bien, ¿eh? Vamos a ser esta persona, porque no voy a ir de... Esto es como ir de muy profesional, y sinceramente, no somos profesionales. Para que no sepa cómo va el rollo. Vamos a tener canciones y yo voy a tocar un trombón. ¿El problema? He bebido un poco. God Save the King, no sé cuál es. Me refiero... Yo he metido canciones randoms, ¿eh? Ballgame. ¿Quién es Ballgame? No, todavía no, pero eso es muy difícil. Bueno, a ver. ¿Podemos probar Ballgame? No sé cuáles son las canciones. Pero bueno. Juego de bolas. ¿Queréis jugar a un juego de bolas? Toma, encima te dan datos interesantes sobre trombones. Eh, no suena mal. Esto es más difícil de ver, ¿eh? Sigo estando... Suena espectacular. Oye, que cuesta más verlo así, ¿eh? Ti, 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 ti. Yo esto no lo recuerdo, gracias. Suena... Suena... Pero tal cual. Tan, 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 tan... Mira, mira, que tengo... Uh, arcoiris. Eso es gay. Que soy una champ. No, ya no. No sé si se me da muy bien el juego de bolas, ¿eh? Lo he hecho perfecto. Yo he visto perfecto ahí. Esto es... Esto es un... Esto es un 10. Ey, esto es como un 10. Esto es un... Lo que... Es un... We fucking controlling, ¿eh? We fucking controlling. We fucking controlling. I have this! This... This has copyright, ¿eh? This has copyright, ¿eh? Do we care about copyright? A ver, let's drink a bit more. Should I move the camera? Can you put it on the right corner? En la derecha. Espera. ¿Aquí? ¿Queréis? Vale. Vale. Eh... Lin Nash, ¿vale? Y el Pepo. ¡Ay, mi Pepo! Mi Pepo, que está ahí, ahí, solito. ¿Lo he puesto bien? Creo que sí. Bueno, está ahí, acompañando. Pero, Pepo, mira para el otro lado. Eh... ¿Cómo se hacía? Espera. Transformar. Ya está. Así. Está perfecto. ¿Cuántos tut llevas? ¿Qué coño son tut? Es en que es Timmyn. Efectivamente. Hola, Brooke. Ya he bebido. Hola, Andrés. ¿Y es? Lasta hace vender. Ha comprado cinco cofres. Lasta, gracias por los cinco cofres. Venga, le damos. Esto tiene copyright. No la suda. Maravilloso dato. Por favor, no me tires el directo. Solo pido eso, Lin Nash. ¡Más o menos! ¡Más o menos! ¡Más o menos, ¿no? ¡Aguita refrescante! ¡Bego luego! Que si no, suena un peor. ¡Más o menos! Esto es más de fiel de lo que parece. Lo siento. Esto es más de fiel de lo que parece. Esto no son cinco estrellas, ¿eh? De dificultad. Bueno, ya sé por qué no nos va a saltar el copyright. Esto es como el Titanic de flauta. Sí, títi, títi, títi. Ha sonado igual. Ha sonado igual. Igual, ¿eh? Igual. Tal cual, ¿eh? ¡Qué efe, qué efe! ¡Mira, mira! ¡Mira esa! ¡Esa B! Esto es aprobado. Esto es de sobra. He sacado un 7. Esto es un 7, gente. Un 7. Lo he hecho de puta madre. ¿Habéis? ¿Habéis? Se ha sonado igual. La esto. Pero bien. Mira la sala que pone baboons. No sé cuál es la sala que pone baboons. ¿Qué baboons? ¿Hay una sala que pone baboons? Estaba en modo fácil ni que pollas. La dificultad es lo de las estrellas. Por cierto. Dale a back. Que. Que se acaba de ver con la frase. Perdona. No ha sonado tan mal. Podría ser peor. Y mira el menú principal. Baboon. ¿Qué es esto? ¿Qué pollas es esto? ¿Qué pollas es esto? Tienes un arranque ese. Sí, en la warm-up. Cada vez que haga esses. Cada vez que haga esses. Pasan cosas. Tenemos un problema, ¿eh? No es el mejor día para hacer esses. No es el mejor día para hacer esses. Martian Killbots. La de O'Canada será el... ¿Cómo se llama? El... La canción de Canadá, ¿no? A ver. Es más fácil que el time-round, ¿no? ¡Que viva la Navidad, hijos de puta! ¡Esta es fácil! ¡Esta es fácil! Loco. ¡Lo hago de puta madre! Lo hago perfecto. Oca-na-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. ¡Está perfecto! No, vaya, iba a volver a cantar Canadá. ¡Ey, ya salen castores! ¡Una S! ¡Media S! ¡Una S! ¡Una S! ¡Una S! ¡Toma S! ¿Veis? Aquí hay que confiar. Es mío, eso es una S, ¿eh? A ver. A ver, o sea, los baboons. ¡Baboons! ¡Necesitamos dos S! ¡Necesitamos dos S! ¡Andrea, hazme la agüita! ¡Zarastruca! Me suena más God Save the Quiz, pero bueno. Luego tengo canciones un poco meme, ¿eh? La verdad. ¡Zarastruca! ¡No pone Zarastruca! ¡Teten! ¡Teten! ¿Es esa? ¡Oh! ¡Te pasó! ¡No! Esto estaba en las películas con una pequeña. ¡La está hace vender! Dice que te pongas las gafas pedazo de ciega. ¡Ahora cuando termine! ¡Teten! ¡Teten! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Loco! ¡Loco! Pero esto es mitiquísimo, ¿eh? ¡Ese, ese, ese! Mira, estas notas, yo las voy a tener en el Just Dance, veréis. 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 Tranquilamente, además. Nos queda una, ¿eh? Agüita refractante. Si me juego a Saosu, mira a mí. ¿Qué haces con la agüita? Tengo que... gafas, ¿no? Están gafas aquí. Sí, sí, sí. La Odetu de Joy es mitiquísima, creo. Luego ya empezamos a jugar cosas en meme. Katsur, gracias por el follow. Y no es difícil, pues eso. Vamos a probarla. Tif, 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 tif. ¡Esta es la primera canción que aprendí en el piano! La Estad de Vender quiere que hagas el titículo. ¡Petumane, ahora no puedo! ¡Venga! La Estad de Vender ¿Comogemos? Mi, hai, mira... Cuau, cuau, cuai Pope- J98 SS ha acribado una boja aleatoria 30 segundos Mis, mis, mi... Hermanos... No jego no Cuidao... Pero esto es arco iris, me siento presionada, hermano, no sé, las cosas se mueven un poco. ¡Perfecto! ¿Qué me habíais pedido? ¡Ah, el JJ! ¡Ya está! ¡Ya podemos! ¡Jou, jou, jou, jou! ¡Feliz Navidad! A ver. A ver, ¿qué hace lo de babuinos? ¡Adrante y Ganspulurk! ¡Eh, mire, eso es ese de suspenso! Perdona. ¡Que no hace nada! ¡El Big is Oli! ¡Honcho me ha estimao! ¿Lo que toco? ¡Estoy tocando! ¿Qué? ¿Qué? ¿As tú, the one who has been knocking on my little hatch, si he sido yo? ¿Sí? ¿As tú eres truthful? Soy, sí, soy truthful. Eso es bueno. ¿Es a knocking not what hatches are for after all? ¡Sí, sí, yo quiero ser champ! ¡Súr! ¡That is good news! ¡Allowed me to introduce myself! ¡I am the primordial baboon! ¡Tú síker, Tomola! ¡Tú síker! ¡Allowed me to show you something! ¡Festena! ¡Pundetooth vessel! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo es esto afecta a mi vida personal? ¡Es una pregunta por la que he tenido la respuesta! ¡My bad! ¡But this I do recall it! ¡The tooth vessel! ¡Requils tooth! ¡Pill tooth! ¡And the cleft shall awaken! ¡That is why it's called tooth vessel! ¿You see? ¡It is letaria vessel for tooth! ¡Anyway! ¡Qué coño son tooth! ¡Chupo! ¡Qué punto! ¿No? ¡Mira los clips! ¡Hostia! ¡Pea! ¡Pea! ¡Fill the vessel with tooth so that detreve el me! ¿Qué pollas es esto? ¡De tooth vessel awakens! ¿Por qué hay lore en este juego? ¡No! ¡Estoy muy confusa! ¡Pero esto que viene con el juego! ¡Que yo quería jugar a trombones! ¡Qué mierda es esto! ¿Es un clicker? ¿Ahora? You play the video game a lot and unlock a thing! ¡Character! ¡Polygon! ¡Polygon! ¡So a chase of this is por una fascinating! ¡How are I feel there is more hidden within that vessel! ¡Yes! ¡I am certain that the tooth vessel can be full and awaken! ¡Pill the vessel with tooth so that the treve el chel! ¡Left may awaken! ¡No me puedo quitar ahora el sonido a esta mierda! ¿De qué coño son los...? Falta respeto a Mitch ¿Una vez mal? ¿No se llama el otro? ¡Cardillos desea felices fiestas! Pues sí, ¿qué pasa? Los vemos luego porque es que si no tengo que cerrar el juego ¿Qué haces con la guita, Andrés? ¿Puedo ser un poligón ahora? Para la próxima juega el Watch Simulator 3 Pero para la próxima no jugamos el Just Dance borracha Esto os estoy diciendo ahora Igual dentro de dos días recuerdo que no es buena idea Las cosas como son A ver, ¿podemos jugar Jingle Bells? Es un nivel bastante más difícil Pero como que pega Para esta época, ¿no? Ahora lo haces Silent Night es un poco más fácil Silent Night Es de Navidad también, Silent Night, ¿no? Es cuando me dices, tía, para ver cómo es No te preocupes Vamos a llegar Porque tengo alguna canción Creo que descargada que es de eso Y de paz Noche de amor Na, na, na Niño ¿El niño, Dios? No me acuerdo de la letra Pero es un villacico así que según Lo que es religioso Algo de que ha nacido Dios ¡Olé! Más o menos Noche de paz Noche de amor Ha nacido el niño Dios En realidad, ¿dónde es Jesús, no? ¿Qué cojones? Niño Dios ¿Dios tiene un nombre aparte? ¿O es solo Dios? ¿Dios es un hombre? Se llama Dios Juan Carlos Dios Juan Carlos, no Dios, no sé, un apellido Dios, Dios, Dios López Tiri, niño, Dios Na, 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 na Ay, cago en Dios Se llama John Qué majo, John Se llama yo Juan, Dios ¿Pero qué es esto? Yo no recuerdo esto, eh Pero bueno ¿Qué es eso? Pero bueno El remix Ahora me imagino a Dios Yendo a discoteca, ¿sabes? Madre mía Vaya remix me han hecho ahí al final, ¿no? Poca broma ¡Uy! ¡Otra S! A ver A ver Yo no quiero decir Que estaba destinada A jugar a este juego Pero aquí Se están viendo cosas ¿Eh? Que oye Esta es mi problema Hasta que veamos nosotros Jajaja Hasta ese momento, sí ¡Que viva la Navidad! ¡Hijos de puta! ¡Vengo! Tengo Jingle Bells Y Jingle Bell Rock No sé qué preferís No sé cuál es la diferencia No sé cuál preferís Jingle Bell Rock Venga, va Es que uno de los dos Los he metido yo Pero Supongo que será el Jingle Bell Rock Dígame Perfecto J94 SS cree que estás más guapa con los cascos al revés A Ineaple 16 le han traído carbón por Navidad Probablemente Ya me jodería In real life there are over nine songs that feature a trombones Ineaple 16 quiere las manos arriba durante cinco segundos ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Pero bueno! ¡Ti-ti-ti-ti-ti! ¡Jingle Bell! ¡Jingle Bell! ¡Espera! ¡Dios mío! ¡Rock! ¡Coño! A Jingle Bell Throwing a blowen Es imposible no pensar en Mingels, ¿eh? As vegan Jingle Bell, Jingle Bell ¡Que no puedo ahora! Jingle, Jingle Bell Rill No bueno, no bueno Entro en esa Es de esa Es de esa Tiro, 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 Tiro No me sé la letra Estoy pensando en Mingels Y ni siquiera me he visto la peli Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell Rill Ni no, ni no, ni no No, no, ni no No, no me he visto Mingels Es verdad Perdón Oscar, quiero que juegues con una mano durante 10 segundos Pero... ¿Cómo voy a...? Digo, hacerlo con la... ¡Collo! Pulsando con el teclado... Con la... La toma fácil... Más difícil No, pero no vas a escuchar el micrófono. Perdón, ¿eh? No pasa ладно, ¿qué?! Esto es una S para mí, para JuegoAT no. Pero yo, ¿es una S? Para mí. Eso es una S. Me han engañado, pero vamos, es una S Eh, yo me debo unas sentadillas, ¿no? Es una S Está mal escrito, pero es una S Me ve bien cacota Oye, os he cantado y todo ¿Estáis diciendo que no habéis apreciado mi performance? Perdona, ¿eh? ¿Cuánta gente os hace tremenda performance, eh? Por favor, ¿eh? Cuidado Me demoraron Mis dos mil trescientos uno ha activado una voz aleatoria, treinta segundos Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Neve Y mi verdadera cita, mira, mira pa' ti Pa' ti, pa' ti Cago en la leche Antes de gaspar la puerta, yo en algún momento debería de ir al baño Casi le iba a dar a Retri Ahora que es el normal Si no será No será muy diferente, ¿no? Será como relajado No tienes una S por no haberte visto Mingues Ya, tío Es un clasicazo No sé por qué no me lo he visto Te lo juro, ¿eh? Tengo Blue Dabudí Dabudá Hola, Kaiser Tengo Blue Dabudí Espera, tengo que ir al baño Oli Ya estoy de vuelta Ay Y la niña Qué niña Qué niña ¿Qué? ¿Jugamos Blue Dabudí Babudá? No es así No sé Es Blue Dabudí Dabudá Esto es un mítico Si no lo conocéis Es que seguramente seáis demasiado pequeños ¿Sabes? Es un clásico Si no la conocéis Sois muy peques Esto es Blue Dabudí Dabudá Las Tacebenderas El vive te han tirado, Drogú Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, mi puta cabeza Como la puta Pero que me he liado Que me he liado Porque tengo la canción Porque le he metido A la canción De Blue Dabudí Me cago en la puta Perdón Es que como he metido La otra canción Se me había olvidado A ver Os puedo tocar esta también Me da igual, eh En plan Sé que habéis venido Por mi concierto Así que yo Pues lo que queráis Esta también me la sé Pero claro Estaba pensando en la de Blue Dabudí Tu madre Toma Rainbow Power Me la sé Van y ver Esto es una S En mi libro Literalmente Si no consigo S Es homofobia Merecido probablemente Ti tíramato Ti tí tí Ti 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 tí ¿Y la pobre Hendreece se está quedando sorda Cada vez que canto? Poco se habla, eh Ti tí tí Ti tí tí Ti tí Ti tí Ti tí Omar, mierda, iba a hacer el Rainbow Power Que no he llegado Va a salir un gallo, vale, perdón ¿Pueden salir gallos tocando el trombón? No sé, si eso es una excusa buena A ver, lo mejor es que yo he dicho totalmente segura Que el Blue da Budi Era la canción de lo de Blue ¿Qué ve? Esto es... ¡Mira, mira, mira! ¡Mira! Esto es el 4,9, ¿eh? ¡Eso era un A! Por lo menos, Jorge, gracias por el follow ¡Eso era un A! Me han puto robado en la cara, ¿eh? Basta ya con los Bs, ¿eh? B de Blue, ¿sí? Sigue siendo bajita, mira, para ti ¡Eh, tengo Happy Birthday! ¿Es el cumple de alguien? ¿Es el cumple de alguien hoy? ¿Que es justo 25? No, no es verdad, Sinri Es el cum de Jesus Vamos a celebrar No, porque en realidad Jesus había nacido antes Venga, el cum de alguien Es el cumple de alguien Lo celebramos Happy Birthday Happy Birthday to you Happy Birthday, gilipollas Happy Birthday to you Let's go Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday, gilipollas ¿Por qué estoy juntando a la persona? Happy Birthday, let's go, pa Pero, ¿por qué tiene este ritmo? Yo no recuerdo cantar esto así, ¿eh? Yo no suelo cantar esto, ¿eh? Happy Birthday to you Happy Birthday, gilipollas Happy Birthday to you Es que queda demasiado bienes gilipollas Happy Birthday to you Happy Birthday to you Mierda, gilipollas Happy Birthday to you ¡Ay, coño! Happy Birthday to you Happy Birthday, gilipollas Happy Birthday to you Happy Birthday to you Quiero decirte que son más cosas Happy Birthday to you Pero esto dicen solo Happy Verde Peripolla Happy Verde Tuyo Yay Ha quedado increíble Era así 100% No sé si alguna vez habéis cantado en inglés La canción Pero es Happy Verde ¡Pero dame una! ¡Dejad de darme un B! ¡Solo me da B! Basta ya, ¿eh? Estoy sintiendo La bifobia desde aquí A ver Le vamos a dar al señor Babuino cosas No sé, algo Que no me intentes asustar Que sí, coño Todavía no dice B de vergüenza B de pasta B de verde B de verde Voy a coger el de verde ¿Sabéis cuál es la de Santa Telmi de Ariana Grande? Y si no, da igual ¡No! ¿Cómo no la sabéis? Ah, sí, sí Vámonos Es un clasicaso Bueno, es un clasicaso A ver, es un clasicaso Si te gusta un mini, Ariana Grande La de Santa ¡Tengo buen gusto! Mitch Por favor, que es un temazo Si no habéis escuchado nunca la canción Quiero dejar claro Que no Que suena mejor ¿Vale? Porque tenéis un problema Que se llama Me sé la letra Entre comillas No es así, ¿vale? Si escucháis la versión Si escucháis la versión de Ariana Grande Suena mejor Yo es que no tengo su voz Bebón, es Bebón ¿Vale? Yo dejo claro, ¿vale? No quiero traumaros Pero la de Santa Termi Clasicazo, ¿vale? Bueno, venga, va A ver, deja Ti, 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 ti ¡No, brás! ¡Escúchame misma! Ti, 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 ti Santa Termi Iiori lile No me sé tanto letras Ciudad Dí es crismás Mles más I am not all alone Eh, let's go Santa, tell me If he really can No, no, there Make me fall in love again If he won't be here next year Santa, tell me If he really cares Don't make me fall in love Mierda, me la estoy Me la estoy inventando, eh Feeling crismas all around No es así la letra, eh No, sí que me lo fue Pero gracias Perdón, te estás quedando sorda, persona Eso, díselo, Ariana Dad Dí es crismás No sé qué Crismás I am not all alone Dí que sí, ole Santa, tell me If he really can Ver, ver eso Make me fall in love again If he won't be here next year Santa, tell me If he really cares If he really cares I can give it all away If he won't be here next year Suena relativamente bien, eh ¿Qué es por follow? Dime Pues ya nos cantó esto Os quedáis sin ver el final No, ahora os quedáis sin el final Si que no Ahora, ahora no No, no, no Dale, Aine Klein Que es un rasio de cositas detrás Aine Klein, vale No les sabéis apreciar Santa, tell me Es un clásicaso De Navidad Que no era una F Era una B Por lo menos Hola, Dani ¿Qué tal estás? Yo he pagado por un concierto completo A ver José Tú por lo menos conocías La de Santa, tell me Tú ni te has traumado Pero la gente que no ha escuchado Pero ¿Cómo no habéis escuchado La de Santa, tell me De Ariana Grande? Eso es como si me decís Que no habéis escuchado La de Mr. To De Justin Bieber ¿Sabes? Cada vez que sacaban Los putos artistas Su versión de Navidad Ariana Grande es grande Es un poco chiquita ¿Cómo ha caído? Mitch No te has Pero Justin Bieber Con Mr. To Que es justo cuando Se quitó el El Plequillo Mítico Y dijo ¡Uy! Me lo pongo para arriba Te han tirado gafas Ah, pues me las pongo Justiniano ¡Oh, que no! A ver, es que yo Cuando era pequeña En vez de gustarme One Direction A mí me gustó Justin Bieber Porque yo creo que A ninguna de mi clase Le gustaba Justin Bieber Al principio Y le gustaba One Direction Y yo siempre Me gustaba ir A la contraria De la gente Justin Bieber O sea, perdón por estar Pero ¿No sabéis qué es Justin Bieber? A ver, que ahora no te guste Pues vale Porque Bueno Pero bueno Me hagas pequeños Hostia puta Que se ha tirado Feliz Navidad A mí me gustaba Mozart Ey, yo tocaba en el piano Caciones de Mozart ¿Qué es esto? ¿Qué quiere que toque? Mi casa era Metallica El vídeo No se escuchaba lo popular A ver Yo escuchaba cosas Que no escuchaban en mí Esto Porque Justin Bieber Me gustaba J94SS Quiere las manos arriba Durante 5 segundos Hostia puta Pues la versión navideña De verdad La de verdad Ahora me veo Coño ¿Me podéis soltar el brazo? Dos segundos Me está La mente ahora mismo Me está haciendo así ¿Eh? ¿Os conto lo que nos contaste anoche? Lo de la Switch Sí No sé si te refiero a otra cosa Parecir la game 2012 ¿Por qué ahora la homosexual soy yo? Díselo, reina Díselo, reina Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Que me lo pone en la discoteca esto, ¿eh? Tira, 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 tira Estaba durísimo, ¿eh? Loco J94SS J94SS Ha activado una voz aleatoria Cuenta segundos Tira, 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 tira ¡Ya! Es que la discoteca anda para en esto, eh. ¡Déelo! Oye, esto va súper hard, eh. Esto va súper hard. ¡Oye! ¿Me puedes dar una A? Loco, me roban en la p*** cara, eh. Oye, de borracha te van a poner... Basta ya. Me roban en la p*** cara. Dale a Cards. ¿A Cards? Las cartas están activas, eh. Yo no las he parado en ningún momento. Es el nuevo vídeo de J. Willenbrook. ¿Brook? Lo he visto, pero hoy no lo vamos a ver porque lo acaba de sacar y queda un poco feo justo verlo según salga. En directo, entonces vamos a darle un poco de tiempo, igual lo vemos mañana o pasado o así. Deboot on Cards. What's Cards? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? I don't have enough. I cannot... What the f***? This is... But where are we with this? Why is there so much about this? It doesn't make sense. A ver. Es que Ghibli is very relaxing. Dani. A ver. What happens? You come with Cards and there are bosses. Eh, the clicker. What is this? Like, being real. The person who made this game was like, let's go. Cookie clicker. Christmas. Perfect timing. What is this? Glogos desbloqueados. Getting... Two tier. It's a cookie clicker, eh? Oh, cabrón. A ver. What were we playing? A ver. This has... This has copyright. Jingle bells. First this and then if you want, jingle bell. Let's go. I'm going to arruinaros this song, because I'm going to try to sing it without remembering the lyrics. Yes. Eh, 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 eh. Uh, 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 uh. No suena así, eh? Eh, eh. Let's go. No, no, no. Eh, eh, eh. Let's go. Let's go in that one time. Let's go in that one time all this time. Let's go in that one time. It's impossible. It's impossible... Oh, nothing! It's impossible. I'll do it! Let's go! Okay, now I'm dying. Let's go! ¡No me la sé! ¡Ahora no huele a la is! ¡Ah, no! Me ha adelantado, ¿eh? No me la sé. Loving me too much I'm blessing in the dark No dark, no, dark I am The sunflower The sunflower When I'm living on you Can't even see all you When I'm living on you ¡Me encanta Cosmalone! ¡Tiene buen rollazo! Le sabe Probablemente te lo merezcas Esta canción es temazo Post Malone tiene una pinta de que le das un abrazo Deja de darme, ¿ves? Basta ya Es que se está riendo de mí el juego Deja de darme, ¿ves? Es que dame una C, ya está, está de punto Dame una puta C Deja de darme, ¿ves? O sea, basta ya Deja de llevarme, ¿ves? ¿Vere qué? Es que, no sé Una C de lo haces del puto culo En plan, no sé, una ver, ¿qué? Verdad, ¿eh? ¿Qué pasa? Probablemente de dejar de cantar Y lo mejor te da una A Perdona, os estoy dando tremenda performance O sea, estoy traumando aquí a gente Dice que te estires, que es muy sano Y se hace mejor para la S Agüito refrescante Es que, claro, no es lo mismo Tremenda performance Os estoy haciendo ¿Sabes? Es que, claro Se hace lo que se puede, ¿eh? Por favor J94SS quiere que juegues con una mano Durante 10 segundos Es una vez de buena esa crack Es eso Es increíble Que me estáis contando Encima que os pongo canciones Con copyright Que me van a tirar el canal Al final con la tontería Bueno, yo espero que cantándolo Por encima Se me dio ¿Sabes? En plan, es una cover No Mi niño Es una cover Muy mal hecha Pero es una cover Más o menos Así No sé El Yoda se fue a la verga, ¿eh? No va a detectar el copy, ¿no? Porque lo que va a detectar Es un trauma muy grande Agüita Vede bye bye, Grogu Efectivamente El sonido horrible del trombón Taba cualquier copyright Entonces soy mi canción Mira, ¿veis? ¿Veis cómo hay un blu da badi? ¿Veis cómo hay un blu da badi da budá? ¿Veis? No me lo he flipado Javaj a aguila Tienes No sé cuál es esta Me salta buena la que conoces ¿Veis? A ver, ¿qué es esto? ¿Esto es algo de judío, no? No sé si conozco esta, ¿eh? Creo que no, ¿eh? Estaba muy rápido, Juancho ¡Juancho! ¿Qué es esto? O sea, podéis despediros ya de la B Porque Esto suena horrible Click No sé sigere no estoy esto es una c como una casa una c porque es una b que no tiene sentido feliz hanuka ahora si a ver si no conocéis esta canción sois demasiado pequeños así os lo digo hostia podría haber uno haber puesto una de vengaboys igual había la de vengaboys también es no, ninguna con la de vengaboys de lavaboys de la ¡Let´s go! ¡Let´s go! ¡No salgo una C! Bueno, ahora si no salgo una C, ya me asusto. Esto es muy difícil, eh. No sé, ahora cantaba... ¡Dime! ¡Gracias! Espero una C como mucho, la verdad, ahora mismo, eh. Creo que he acertado el 15%. ¿Esto de qué año es? ¿Esto es...? ¿Cómo? ¡Muchas gracias pensar que antes la he liado con otra canción! ¿En qué pensaba la persona que escribió esta canción? ¿Vio algo azul y dijo vez una canción sobre eso? ¡Esto es difícil, eh! ¡Di que sí! Es la parte ya en la que no se la sabe nadie. Nos quedamos en el... En blu da budie, eh. ¡Venga, a la que no sabemos! En blu da budi 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 da budi... ¡Me pica la nariz! ¡Me cago en Dios! ¡Y no puedo pararlo! ¡Porque entonces se reinicia! Da budi da budi da... ¡Me cago en tu puta madre! La, 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 la... La, 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 la... La budi da 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 budi da... ¡Ay! ¡Oño! ¡Hostia! ¡Es una C! Joder, pues me he librado por... Literalmente esa vez que me habéis la... ¿Puesto las manos para arriba? ¡Me he librado! ¡De la B! En fin, el bro es del 96. Es de antes de que yo naciera. Es de caca. Efectivamente. A ver, tengo para comprar cards. A ver, ¿qué es esto? Compramos dos cartas. A ver, ¿qué es esta ludopatía? Es un clicker, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Richard Strau... Mozart... Music Storm... Babi... Sack... Burt... Mozart... Igor Stravinsky... ¿Qué? Blue White... ¿Qué tiene con los baboons este juego? JJ Johnson... ¿Esto qué es? ¿Por si me gusta gastarme dinero en cartas? No sé qué le pasa con los babuinos. ¿En qué momento abrió el Yu... El Yu... El Yu... No le sabéis. No tenéis el álbum de stickers... De Mozart, ¿eh? Ah, que tengo que darle click. Supongo que es esto, ¿no? El Collect... Pero no hace nada. Dale a la imagen. No hace nada. ¿Qué se supone que tiene que hacer? ¿Qué se supone que tiene que hacer? ¿Qué relación existe entre babuinos y los trombones? ¿Cuál será el mensaje subliminal detrás de esa correlación? No sé. Era en Mozart. Pues no... No parece que haga nada. A ver, igual los babuinos... Pudeis venderlas y crearlas. No sé qué es Tour Game. Probamos a ver qué es Tour Game. No. No sé. Igual es... No sé. ¡Baboons! Probamos baboons. No sé de qué coño es baboons. Mamá, tengo miedo. A ver, pone baboons. Y está el juego obsesionado con baboons. No sé. A ver, ¿qué es esto? Oye, por cierto, cada vez estamos jugando más difícil, ¿eh? Tengo un poco de miedo, ¿eh? Cuando subimos la dificultad esto. Tiriiri. Oye, me suena la canción, pero el título no. Vamos. Tiriiri. Eh, ha habido baboons. Mira baboons. Míralo. Tata. Pan. Let's go. Yo creo que el que ha hecho este juego Le gustan los baboons, simplemente O eso O sí que hay un mensaje subliminal Adoptar un baboon No sé Let's go Ay, ¿ahora que lo pienso? Yo creo que metí más canciones Pero se me olvidó actualizarlas ¡Aaah! ¡Que sacó una! ¿Qué decís de una vez? ¿Eh? 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 Ah, ah, ah Inesperado, la verdad es que no me lo esperaba ¡Que tengo, ni que tengo! ¡Merecida! ¡Merecida! Que le dé toots Al baboon Yo le doy ¡Que derroban y que coño! Oye, ¿me quiere dejar de intentar asustar? ¡Que te calles, coño! A ver Voy a salir un momento Para ver si actualizo Es que se me ha olvidado Y yo había metido más canciones Espera, ¿cómo salgo? Ya sé Dando un momento, ¿eh? Es que mira que soy cutre Yo preparo cosas Pero las dejo a medio hacer Y aún así me veis Duras declaraciones Ya veréis Lo que eso significa Para vosotros ¿Dónde está este juego? A ver Archivos de programa Steam Steam apps Let's go Profesional Definitivamente Definitivamente Custom songs Ay, coño No lo metí ni aquí A ver Deme un momento No, aquí Hasta aquí Y ahora lo hago así Voy a extraer aquí Ay, me cago en la puta Soy profesional No mucho Pero bueno Pero me queréis, ¿no? Dentro de lo que cabe Yo confío en que me queréis Dentro de lo que cabe Es que había puesto Por ejemplo La de ¿Cómo se llama? Night Mario Gracias por el polo La de Din Don ¿Sabes? La de My Din Din Don Es claro Yo tengo míticas Míticas que tienen copyright Que te cagas Pero a mí me la suda Porque no sé Porque he dicho A ver Es un directo Ya sería mala suerte Que me lo tirasen Justo por este directo, ¿eh? Sería muy mala suerte ¿Podría pasar? Sí Esperemos que no pase Married Life No sé qué canción es esta Pusiste el cabello Más sexual De la montaña Es que no puedo No puedo poner Lo que me dé la gana Porque tiene que existir Nami no Nami es otra cosa Quita el coño Popipo 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 Tu madre Mereketengue Parezco un poco borracha ¿No? Hablando Pero solo un poco Entonces da igual Esto está bien puesto Si esto está bien puesto Así Hostia, no me he acordado Que había visto esta canción Un poco Pero solo un poco Pero me queréis en el fondo Así que os aguantáis Vale, creo que ya está Entonces ahora yo me meto Entre los molechampi Si vocalizas como yo Cuando salgo Y hace mucho ruido Perdona Yo estoy hablando Perfectamente bien Muy en el fondo Muy en el fondo Y la S Oye, que ya he conseguido Cinco S De verdad, eh Se me discrimina en esta casa Le di en la puta madre No lo he leído bien Mira Uy Uy, espera Ah, vale Ahora hay un babuino En mi esto de guardao Si no puedo ver una B Me voy por Tongo No sé Lo que he metido No sé si era más decisión A ver A ver A ver Si hay alguna cosa nueva Es que claro Muchas de las canciones Que he metido Son difíciles Porque los hijos de puta No saben meter Canciones fáciles A ver Tengo Among Us Drip Que no sé Tengo Call Me Baby Y Don Staminao También mítico Espera Me dificulte Hijo de puta Jingle Bells ¿Quieres Jingle Bells? ¿Quieres el Jingle Bells normal? ¿Dónde coño está el Jingle Bells normal? ¿Soy ciega? ¿Por qué el Jingle Bells es más difícil? ¿Quieres llamarme Baby? A ver Espera Voy a hacer Jingle Bells normal Y terminamos con las canciones de Navidad Porque creo que no he metido ninguna más ¿Y la de September? Creo que no la tengo A no ser que la hayáis visto J-94SS ha activado una voz aleatoria Perfecto ¿Pero por qué estamos bajo el agua con esta voz? No estoy acertando ninguna Estoy viendo mucha X Esto parece mi carrera universitaria ¡Más mal! ¡Suscríbete! 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 ¡Hey! Ey, Navidad, na-na-na, tararararara, me cago en la puta, ti-ti-ti-ti-ti, todo ha subido de precio, vaya mierda, bolichero está pobre de regalar tantas cosas. Ey, Navidad, Navidad, dulce Navidad, por lo menos no hay tantas mascarillas como el año pasado. Ey, Navidad, Navidad, dulce Navidad, liroriti, toti, este año tortillas de patata. Go, let's go, let's go, eso es un... Estoy a los cojones de la puta B, de verdad, empiezo a querer tener una, una C, me cago en Dios. Mitch, gracias por el urk. Hay algo que me está dando rabia. Tengo una canción de PewDiePie. Espera, queríais... Queríais con mi maybe, ¿no? Yo os toco con mi maybe. Esta canción fue el primer plot twist fuerte que vieron todo el mundo en un vídeo musical, ¿eh? Poco se habla. Voy a copiar, me va a salir solo en el vídeo. Y no se quedó, me acabo de no decir casi nada. Y no se quedó en mi lugar. Y no se quedó en mi lugar. Me ciclo, no se quedó. No se quedó en mi lugar. Y no se quedó en mi lugar. Y yo estoy les pido en mi lugar. ¡Mira lo eh! ¡Oye, esto es difícil de cantar con el diotizador este! ¡No me la sé la letra! ¡No la he escuchado en 50 años! ¡No me la sé la letra! ¡No me la sé! ¡No me la sé! ¡No me la sé! Hey, I just made you, and this is crazy, but it's my number, so call me, maybe, it's hard to look right. No, me la estoy inventando, eh, no, me... So call me, maybe, I'll leave it to my life, and this is so right, and this was so right, and this was so, so right, or you came into life, and this was so right, this was so, so right, so, so right. Tintitín, 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 tintín... Tó obsesionada, tía, eh? It's hard to look right, but you, baby, so here's my number, so call me, maybe. Ni yo con Lady Dimitrescu, eh? No me sé la detrás. It's hard to look right, but here's my number, so call me, maybe, before you came into my life, and this is... Hostia, eso suena fatal, eh. It's so right, and this is so, so bad, before you came into my life, and this is so bad, and this is so bad, and this is so... You should know that. So call me, maybe. Mira, y le da el número 8. Ole. Mecánicamente yo como niño sé qué es, porque sí. Me cago en la puta madre que parió a la persona que pone la puntuación, pero porque una B, ¿quieres dejarme en paz? Me cago en Dios, basta ya con la puta B de los cojones. Es que no es normal, es que la hago mal, B, la hago bien, B. Basta ya, es que suéltame. Es que, es que igual como la haga, me salto 50. No te hace igual, una B. Coño, suéltame el brazo. De verdad, es que, ¿qué cojones es esto? Me de borracha y bajita, es que no sé. ¿Qué? Another one, and you take Jerusalem. Pues es que normal, es que normal. What is this? This one, somebody that I used to know. Es que I hear these songs and I think about Glee, which is a problem. It means I'm really, probably gay. I don't think about the song tal cual. Oye, no desnudos, ¿no? Que banear, ¿eh? Pezón, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? This is a good song. Let's go. It is so horrible, ¿eh? Come on, come on, let's go. Espera, ¿eh? Todavía no ha venido lo fuerte. ¿Dónde está? Yo quiero cantar. Me sé el estribillo, creo. Engli, esto es una pelea entre dos hermanos. You can see... Still be friends. Se viene, se viene, creo, ahora. You didn't have to cut me off. Didn't happen, it happened, and we're staring nothing. I don't even need your love. But you treat me like a stranger, I need so... No me sé la letra. If you didn't have to do so long... Didi, 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 didi... Esto suena fatal en trombone, ¿eh? I need that love. Now you're just somebody that I used to know. A ver, tampoco sé tocarla, pero vamos. Didi, didi, didi... Didi, didi, didi... Somebody that I used to know. Now you're just somebody that I used to know. Soy fan de las personas que no habéis escuchado esta canción, y la primera idea de cómo es esta canción es escucharla a mí. Macho Machine quiere que juegues con una mano durante 10 segundos. ¡Que tocando es más difícil el ratón, coño! ¡Vuestra madre! Meni go, la genomnac en maría. Somebody that you're just to know. But you didn't have to cut me off. Oye, realmente temazo, eh Lo que pasa es que estoy pensando en la versión de Glee Entonces no me lo tomo muy en serio Toma, tu madre Gracias por el follow, persona que... No puedo leerlo justo, pero gracias por el follow No No he leído los últimos follow, eh Vaya desagradecida Ya soy humilde No Se me ha subido el trombón a la cabeza Ah, gracias por la sub Diego, no, gracias por la sub Joder, que mal he hecho el último C, 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 C Pero, 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 ¿por qué? Pero es que no lo entiendo Pero, 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 ¿por qué? A ver, voy a agradecer los últimos follow Es que creo que no, no lo sé Agradecido Diego, Vignón, gracias por el follow Night, Marios, gracias por el follow Saitoji, gracias por el follow Testic, gracias por el follow Jorge, gracias por el follow Emu... Douabuzas, gracias por el follow Basta ya con los, con las putas Veis que no tiene sentido No tiene ningún sentido Se está haciendo hostia con los dos Pero te juro que no tiene sentido O sea, te lo compro Pero vamos Necesitamos una S en cuatro Trombones 15 No sé cuáles trombones 15 ¿Eso es algo de abajo o es algo de arriba? Pero para qué quieres otra Marsella Pero, ¿está Marsella? Tú lo jodas, ¿eso es dificultad 7? Te voy a... Pero trombones 15 ¿Qué coño es? A ver, hago trombones 15 Y luego una difícil Mira A los que me llamáis francesa ¿Qué es esto? Esto es un me suena Pero no Pero el mismo tipo no No Oye, empiezo a ver las cosas Muy... Va a caer otro cubata Por lo menos Lo sabéis, ¿no? A ver, sed honestos ¿Qué tan divertido es ver a alguien Jugar esta mierda? Bueno, a ver No es una mierda Es un jugazo Goti No ha ganado el Goti Porque no ha salido antes Pero vamos Esto gana el Denry Lo siento Es la realidad Eh... ¡Jajaja! ¡Kiosunike, pollas! El juego del trombón Lo del marsilla No sé qué canción es O sea, me suena el nombre Pero igual es lo típico De Castro Que no los... Eh... ¡Arcoiris! Me he quitado el arcoiris Mi fobia Les juro que empiezo a ver Las cosas complicadas Eh Es un... Jugar esto Es un... Que pierdo el punto Es que solo me puedo imaginar Cómo va a ser jugar al Just Dance Eh Me voy a caer Este va a ser un trompazo ¡Que viva la Navidad! ¡Hijos de puta! ¡Hala! Ahora me vais a liar el ritmo Bueno, vale Eso termino Mis oídos No canto bien Perdón Si haces cinco veces La misma canción con ese Te dan una nueva calificación Esto es una A Bueno, es una A Me vale Me vale No es una B Y ahora queréis Marsellesa Pero Marsellesa es difícil, ¿no? Hey, hey, Mónica Hey, 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 Mónica Tengo la de Middle Por eso te doy un copyright Que tu puta madre Pero a ver Es siete dificultad, ¿eh? Espera, primero el baboon A ver Es que Es muy XD Que me he intentado asustar A ver, ¿qué me das? ¿Qué me das? Dámelo Si cantas tú no hay copi Eso es verdad, ¿eh? Yo creo que Yo creo que cantando yo Por encima Entre que os quedáis Solo dos Y os quedáis traumados No me puede venir el copi Otro clicker Let's go Vamos Vámonos Me da casi Mónica Es go Vámonos Uy, yo no estoy pa' la idea He dado... que sí, que sí ¡Que sí, coño! ¡Que me dejes! Toma pa' ti Elvire, dime, Dani ¡Dale a la clave luego! Sí, sí, 8-bit, ya, 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 ya Pero, en plan, estás pensando... O sea, ahora va a sonar 8-bit Una clave de sol ¿Qué? ¿Qué? Pero... ¿A qué tengo que tocar? Perdón ¿Qué queréis? ¡Que toque! La clave de sol en el babún ¡No pasa nada! ¡Mira, qué pasa! ¡Que no está...! ¡Ah, ah, coño! Esto, esto, perdón Perdón, perdón, perdón Y mira que iba sol feo, ¿eh? Esto ¿Sí, no? Perdón, perdón Perdón, mi mente Mi mente ha explotado, ¿vale? Se me había olvidado que la clave de sol es esto Y luego está la clave de fa y esas mierdas Y yo esto lo he estudiado, ¿eh? Yo esto lo he estudiado Yo tenía un cuadernito con mierdas que estudiaba Y yo me estudiaba lo del compás y esas mierdas ¿Sabes? Lo de que lees el compás con el... Que yo sé, ¿eh? Yo sé, pero no me acordaba No me acordaba, perdón Perdón, pido perdón Públicamente, lo siento Que se me olvide Eh... ¿Jugamos en 8-bit? Igual suena como el culo, no sé Sigue jugando Voy, voy Queréis la marsellesa, ¿no? ¿Me recomiendas Fallen Order para comprar? Sí, Agustín, por favor, hazte un favor A ti mismo Y gózate el puto Fallen Order Es muy guay Juega la dificultad en la que te sientas cómodo Pero es muy guay Y la historia es muy chula Es muy divertido de jugar La jugabilidad Y es que es de verdad muy chulo Sabéis que... Sabemos que compraste en todos los exámenes de música Perdona En música de escuela pública Sacaba un puto 10 Y luego en... Yo cuando iba a clases de música de solfeo y tal Perdona, ¿eh? Pero yo tenía un nivel que te cagas ¿Por qué? Porque mi padre cuando era joven Estaba apuntado... O sea, mi padre fue parte de una banda Y le gustó como enseñaronos a mi hermana y a mí Música desde pequeñas Entonces, yo he aprendido piano He aprendido un poco de acordeón Y... Relativamente... A ver, no sé cantar muy bien No Ese talento se lo llevo a mi hermana Pero por lo menos eso se entretengo, ¿no? Dentro de lo que cabe Vamos a... No sé A ver... Sé entonar dentro de lo que cabe Es que... Es que... Es que... Jocho... A ver... Déjame... Suélteme... Mira... Cuando jugamos al puto Just Dance Y veis que saco notazas Os voy a puto callar la cabeza, ¿eh? La cabeza en general, así, como concepto La Marseilla es algo francés, ¿no? Veis cuando jugo al puto Just Dance borracho Os vais a puto... ¿Qué hacemos jugando...? ¿Qué? No No Solo No 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 ¿Por qué me hacéis guara esto? Putos franceses de mierda ¿No está vergüenza? ¿Por qué me hacéis tocar el puto himno francés? ¿Qué clase de chat tengo? O sea, ¡parad, por favor! Menos mal que no han ganado la final, ¿eh? Porque veía lo que faltaba Verón tiene el canal, porque me habéis hecho jugar a esto, y esto es baneable en Twitch ¡Encima una puta baguette! ¡Sale una puta baguette y la mierda esta! Como saco una vez, me pego un tiro Bueno, ni tan mal ¡Ahhh! ¡No lo voy a vender una vez! Me quedas cancelada, me quito Me habéis obligado a vosotros ¿Me habéis obligado a vosotros? Hijos de puta No hay himno español Creo que no está metido Esta también Si no la conocéis también ¿Sois demasiado jóvenes o no habéis visto nunca Hatsune Miku? Una de dos Una de dos ¡Esto es muy difícil! ¡Pero! ¡Hatsune, hija de puta! ¿Pero cómo voy a hacer esto? ¡Tu puta madre! ¡Let's go! ¿Qué no suena ahora? Yo cuando era pequeña Tuvo una época en la que me flipaba el vocaloid No me escondo Me sabía las canciones A ver Muy en plan chungo En plan Nunca me he sabido la letra de verdad Pero era un mítico Esto es muy difícil Yo me sentía Yo me sentía Se jugando a los Pero bueno ¡Loco! Maravilloso ¡Tremenda C! ¡Let's go! Le sabe De aquí Solo va a ir para abajo Que no pidáis una B ¡Coño! Que no pidáis una B Que estamos a punto Hola, Marquillo C de Katsune Miku Básicamente Vamos con Beethoven ¿Cuál quieres de Beethoven? Me estoy quedando si me pidas ¿Qué tomas? No Jägger Y Monster de Mango Yo quiero grabar el perfolo La de Don Staminao Es un temazo A ver Poncho quiere la quinta de Beethoven Vamos a relajar el cuerpo Hago esta Me bebo lo que me queda de la bebida Nos pruebas un tercer cubata Agüita refrescante ¡Suscríbete al canal! 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 Más o menos suena decente Bueno, a ver, más o menos Perfecto Esto es una puta madre Esto es una puta madre Quiero, quiero escapar de la B De verdad, eh Destrozo para una obra maestra Seguir, me acabas de decir Que no te gusta Perdona, la he tocado perfecta Bede Beethoven Bede Beethoven, efectivamente Don't stop me now O Killer Queen Don't stop me now, preferis Logo Killer Queen No más Escucharme, coño No me salta 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 Don't stop me now Don't stop me now Don't stop me now Yo me acuerdo la letra Me estoy leyando encima ¡Es que ha coincido de mazos! ¡Yo! ¡Eso! ¡Dolza a mí! ¡Dolza a mí! ¡Dolza a mí! ¡Dolza a mí! ¡Coño, qué susto! ¡Tu puta madre! ¡Berrynestay! ¡Oré! Bueno, a ver, por lo menos no me salta el copyright. Me he perdido la canción, ¿eh? Tía de ingreso. ¡Darínse! ¡Cómocontrolled, ¿eh? ¡De at Canadianso! ¡Ya! ¡Darínse! ¡Ay, que hay más! Perdón. Pues eso, perfecto. ¡Joder, Dios! ¡Déjame paz! Pero es que ¿por qué? Es que hasta ya, ¿eh? ¿Alguien sabe qué pone aquí? Por cierto, hay que rellenar el último cubata, por lo menos. ¿Alguien se hace la idea que puede ser eso? Es posible. Es posible que Mila lo haya acertado. Efectivamente. Bueno, a ver, claro. ¿Cómo no va a acertar Mila? Pon el mini bajita. Mira, Pati. A ver, estoy poniendo agua, ¿vale? Déjenme un momento. No hay borracha como tú. ¿Me podéis respetar durante dos segundos de vuestra vida? Pregunto. Pregunto. O sea, yo creo que no pido mucho en esta vida. Solo un mínimo de respeto. Perfecto. No. No, ya, ya veo que no me he podido respetar, hijo de puta. Mira. Mira, ¿deberías de jugar a este juego? Ja, ja, ja. Para nada te van a criticar en el chat. Lo bueno tiene hambre. Joder, espera. Madre mía, hay que darle de comer al puto mono de los cojones. Joder, lo pide todo. Oye, ¿ha habido algún cambio en lo del 8-bit? Lo tengo que comprar, pero nunca lo he jugado. Yo lo compré el otro día porque me lo pidieron para directo de Nove Bercio. Y la verdad es que es bastante divertido. Aunque no lo juegues en directo y lo juegues para ti, tiene su cosa. Oye, el juego puta pide más, ¿eh? Está un poco feo, sinceramente. Casi. Casi, pero... ¿El 8-bit está haciendo algo? Encima es bastante fácil ponerle canciones custom. Si en algún momento quieres jugar con canciones custom, como esta, me dices Mila y te digo cómo. Te paso el vídeo, lo que quieras. Me cago en un puesto en muerto. 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 Te cambio el sonido del trombón. Pues yo no lo he notado. A ver, igual es porque no voy en... En... Bueno. Voy. Existo. Esto es más difícil, ¿eh? ¡Vámonos! Suena fatal. Es que me estoy pensando en el puto vídeo de Rubius con los otros. Y lo bien que se lo pasan a estos hijos de puta grabando esta mierda. No suena bien, ¿eh? Cualquier grupo de canis podría hacer esto, ¿eh? En España. No estoy dando ni una. A ver. Lo mismo. Es que se nos la viene. Es que vas con Chandal de Canis encima. Tripa, 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 tripa. Y depotado. Ese era un poco estil. No da nada. No ve. No, no. ¿Qué es esto? Es que no puedo, ¿eh? ¡Ay, coño, más! Ah, vale. De repente... Pues sería gracioso. Esto suena C como una casa, ¿eh? Esto suena C como una casa, al hecho fatal que te cagas. ¡Español promedio! Yo creo que sí, ¿eh? ¡Tengo la... Tengo la canción de los Simpsons, pero ¿por qué está a nueve de estrellas de dificultad? Pero... ¡Basta ya! O sea, suéntenme el brazo. Es que no vamos a poder tocarla. Ponía... ...despite se... ¡Vamos! 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 Poca broma el temazo, que es la intro de los Simpsons, ¿eh? Hostia, me he ido, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, esto es más fácil que otros! ¡Ah! ¡Me cago en Dios! ¡Suéltame el brazo! ¿Pero cómo no puedo? ¿Por qué una vez? ¡Qué gracia ese tío! Pero... ¡Me cago en Dios! William Tell, hoy... ¡Pero si lo he hecho mejor que otras campeones que me han... ¿Cuál es William Tell? ¡Ah! ¡Voy! Luego la de Killer Queen, ¿eh? De... ¡Medios Pixel le A! A ver, es que estamos en las campeones difíciles. No sé cómo no tenemos una C, sinceramente. O sea, si os soy totalmente sincera, yo me merezco una puta C en la mayoría de estas. Ve por qué eres bajita como los minions, que son amarillos igual que los Simpsons. Pa' ti, Paolo. grito pvd pvp pv Bueno, más o menos Oye, esto es más difícil que los Simpsons Me siento timada ¡Ostia, me llama todo! ¡Qué mazo! Pero estoy en otro mundo ¿Qué pensáis que voy a sacar de nota? ¿Qué va a sacar? ¿Qué va a ser? ¡Toma! Esa C Let's go Let's go Let's go Una D no me ha sacado nunca Let's go Let's go Definitivamente les he... Oye, señor Baboon La de comerte la sabes, ¿eh? Deja de salir... A ver, ¿qué me das? Venga, al cookie clicker ¿Cuántas de estas mierdas hay? Pregunta seria Nos pasamos al juego hoy, ¿eh? Poca broma Bueno, ya no A ver La de no temblar al tomarte la sabes No Cuatro en este Baboon Y otro más luego Mysterious Blue Kay You play the game video Mysterious Blue Kay Incredible Dale a la clave ¡No puedo! Me mando a tomar por culo, Rubén Gracias por el follow ¿Qué tengo que hacer? Ahora ve a las cartas Collect ¿Jugamos a la ludopatía? O sea, espera, vuelta Transcubber Red Ice Black Basta ya con los putos baboons, ¿no? Zewagluck Y Riscoe Eso Examina Mozart Que no puede examinar No sale nada Me cago en ti Que se va a caer Oye, ahora Killer Queen, ¿no? Toca Porque son ya las 11 de la noche Pregunto Vamos Bastor Mono Porque todavía no he notado ninguna diferencia Ah Porque es una borracha Pa' ti Agüito refrescante Que está en play, sí Que viva la Navidad Ya estoy viendo Hijos de puta Necesitas una carta especial ¿Me tiene que tocar? La vas No sé cuál es esa A ver ¿Cuántos besos está desacabado? Dos Estoy con el tercer cubata No Esta es una de mis cabezas favoritas de Queen Y la estoy jodiendo Esta es una de mis cabezas favoritas de Queen Y la estoy jodiendo Una de mis cabezas favoritas de Queen Represos Just moet bootstrap Y esta no es tan recordada como las otras, pero es que la de Killers una vive flipa. A veces puedes incluso mantener y ya está. ¿Cómo veis de eso, no? ¿Cómo veis de eso? ¿Cómo veis de eso? ¿Por qué hay una imagen de ese personaje de fondo? No lo sé, también te digo. Estoy muy confusa sobre eso, pero bueno. ¡Titi! 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 ¡Mira, por! Chau! ¡Incorradable! No estoy死pando pues, o no! ¡No me va,물! ¡Como esto! ¡Apa, polvo, mi amor! pero es porque tiene lore este juego que es un juego de un trombón pero que ese tío tiene que tener lore es que no de verdad necesitas un trago sí la verdad es que sí este campeón innovó como el champ de trombón, por que su weapon solía ser el instrumento favorito del trombón y repitado por el dramatic effect soy yo y así que este champ de trombón debería de defender la fuerza de orden, que requiere lo mejor adicionalmente este champ de trombón debería de un equipo completamente debería de un equipo de trombón pero coño que me estás contando tu vida pero coño que me estás contando tu vida no 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 me lo contes otra vez horrible in that case i trust the story made perfect sense to you si 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 i gave you the abridged version after all alas i have told you everything you need to know and now continue your quest to become the trombone champ fill the vessel with tour so that the vast cliff may awaken ah, es que no tengo ninguna es que me estás contando todo, eh como que me has agüita, me voy a cagar la puta me cago en dios ahora, ahora toco a mozart ay, coño suena muy turbio, eh ir a tocar a muertos suena turbio querer tocar a muertos no, no pasa nada si tocas a muertos y me has agüita a tu madre va, voy a volar al título no pasa nada juancho y la vuelta no puedo laura muchísimas gracias por la raid que tal? con que estabais? no se si estamos jugando a un juego en el que tocamos un trombone fatal y ludopateamos y jugamos con baboons feliz navidad, gente feliz navidad tiene un grogu en el hombro efectivamente tenemos un grogu que como se raye mucho se cae a tomar por culo la verdad muchas gracias de verdad eh aviso a navegante estamos cantando mal y tocando mal el trombón vale? entonces yo no es por espantar a la gente pero quiero que quede crack tengo lo de guatas de Foxy ponte un personaje que se vea pero no voy a poner a alguien profesional si queréis jugamos ahora con esta persona por ejemplo lo del 8 bits yo no he notado eh habéis venido a vivir tremendo trauma es lo que han venido jose que ya los tengo al revés por favor tómate un trago sí la verdad es que sí la verdad es que sí eh ehm cartas o baboon? cartas? queréis ludopatía? queréis ludopatía? que tocará? que tocará? que tocará? J. Strauss 2 Sergey Prokofiev Trazón y Trumpet The Cowars Trumbone bastante gracioso la verdad eso eh eh bien que pasa ojalá esperes en no alcohol ya eh trazón pues eso que he dicho voy a hacer click sobre la vela sobre la vela? me ha tocado una vela? ah las tace vender ha comprado seis cofres las tace por los cofres Greti no be trombone thank you for summoning me my name is well maybe something our best keep secret for now a la opción you summon me on purpose somewhere and just mindlessly clicking the chaos candle well what do you say you know be trombone GRETIS only an archer soul will find me here do you seek to become the trombone champ? que pesaos que si que ya lo soy coño déjame buddy do you even really know what the trombone champ is? una persona borracha que juega con el trombone I can say what you think I want to hear or are you for real? que lo se eh que que seré borracha I can help you become the trombone champ but I need my magic to do so and my magic secret I can sacrifice trombone champ why does my magic require you to sacrifice trombone champ? you ask? it's better not to ask questions like this just go with the flow si si lo que quieras I require one Watrus one Rudy and one Richard can you give me dos? pero no tengo de estos jose gret por agüita do you have to get this card? okay brother que soy pobre déjame Agüita refractante Ya me está pidiendo que no tengo, lo siento Necesita carta, loco Loco, es que lo he jugado ya todo Te quedan cosas A las Tazebender le han traído carbón por navidad Ya me jodería Yo aquí hay algo que he pido Eh, la de Middle Why don't you just meet me in the middle Tengo la de Hey Mónica también Gladiator, ¿queréis Gladiator? ¿Dónde está Gladiator? La Tazebender quiere que hagas el ridículo Me cago en Dios Jou, jou, jou Jou, valida Hostia No veo yo lo de dar vueltas Loco, no existe Gladiator Aquí Ala Sí, la de La hemos tocado antes De mazo Esto es de payasos Putos ¿Qué me queréis decir, chat? ¿Qué me estáis diciendo, hijos de puta? No Esa es la mierda No, no me me hagáis el Elvin y payasa No, bueno La Tazebender cancela el efecto de la última cartada ¿Qué mierda es esto? Yo no me río, eh J94SS cancela el efecto de la última carta Y encima al mío tiempo estáis peleando por el mod de motes, perfecto Un poco feo Por vuestra parte J94SS cancela el efecto de la última carta No La Tazebender cancela el efecto de la última carta Sin comentarios Sin comentarios Seguís peleando Seguís peleando Yo me he perdido O sea Me fío plenamente en lo que digáis A ver ¿Qué? ¿Quién no me has jugado? ¡Oh! Temazo 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 Os coméis esto primero, lo siento Temazo Y si no conocéis esta canción Pues sois demasiado jóvenes, probablemente Probablemente sois demasiado jóvenes Si no conocéis esta canción ¿A quién no le va a gustar un imperio romano del siglo I? ¿A quién no le va a gustar? Espera, espera, espera Es que claro Pero hijos de puta Dejad las cartas de segundos Que no podemos disfrutar del principio J94SS invoca a Grogu Espera, espera Pero oye O sea, me acabo de quitar a Grogu ¿Qué coño haces? Con la mano preparada para Grogu Por favor Y los cascos, espera Estos cascos Ya están al revés ¡Oh! ¡Oh! ¡Madin-din-don! No Y Neaple 16 cancela el efecto de la última carta Ahora me lo quito Y Neaple 16 Y Neaple 16 Y Neaple 16 quiere las manos arriba durante 100 segundos Yo lo estoy tocando fatal Pero vamos ¿Puedo hablar de los AMV que había de esto? I'm looking for some ¡Dejad de pelear entre vosotros! ¡Tenéis dos añitos! In the night Looking for some fun In the night In the night Looking for some fun J94SS cancela el efecto de la última carta ¡Ti, ti, ti! Naniz, you know I love her Naniz, me Naniz, you know I love her Oh, you touch my tralala ¡Puétela, Juan! La he parado ya, ¿eh? La, 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 la La, la, la La, 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 la 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 La, la La, la Esa es mi infancia, ¿eh? Ta, la, la Había un Bueno, hay todavía un AMV de rama Con esta canción que se la apoya De la chica esta que tiene el pelo azul Creo La estoy tocando con el culo, pero bueno Creo que me habéis puesto en agua, ahora bebo Ni, 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 ni Ni, 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 ni This is my infancia, ¿eh? Eso es más difícil de lo que parece, estando un poco borracha, ¿eh? No sé de qué años es esta canción, yo también te digo, igual es de antes de que yo naciera. Tremenda C, loco, tremenda C, let's go, tremenda C. Tremenda C, que es esta canción, se hicieron tremendos AMVs de anime, eternamente agradecida, 100%. O sea, yo el que más recuerdo ahora mismo es el de Ranma, de la chica que a mí me molaba, que estaba enamoradísima de Ranma encima, que tenía el pelo azul, no era la prota. O sea, no era de las protas, era la típica que metían simplemente para dar otro romance aparte del que todo el mundo sipeaba. Yo es que siempre acababa sipeando a la peña que no iba a acabar junto. Medio píxel de ano, medio píxel de ano. Se hace lo que se puede. El agüita pendiente. Basta ya, ¿eh? Dejenme de emborracharme. Me acabo de manchar la camiseta. ¡No! Loco, que la camiseta es blanca. ¡No! Bueno. Pues a tomar por culo Hellfire. Es la de los piojos del OTC. No tengo ni puta idea de qué me estás hablando, pero si quieres que toque eso, yo lo toco. ¿A-A-A-Aul漂亮? ¿Qué? ¿A-Aul-Aul-Aul-Aul-Aul-Aul-Aul-Aul-Aul-Logo no existe? Ah, sí, existe. Mentira. Sí, existe. ¿La comiste encima de esta hueta? Ese ha sido gratis. Mira, Jose. Pa' ti. Que estoy un par culo No me coléis encima más agüitas Que bastante mal voy Let's go Pero este ritmo No lo estoy viendo muy bien Cada vez que veo me Me trae recuerdos de la orilla Let's go Va duro eh Vámonos Lastida de puta madre Por favor Hay media arcoiris eh No estoy sufriendo bifobia A ver A ver Algo que no es una B Pero no celebréis cuando me toco una B Coño me cago en vuestros muertos Cristóbal B Nuestra madre Tío O sea basta ya Me puedes soltar la puta B John Philip Sousa Polidoro da Caravaggio Trombone Mozart Eh eso he repetido eh Que me la sé yo Eso he repetido Elvire que Dick Pone Dick Pone Dick Slider No Pero vas a poner Dick Slider Pero Pero loco Que tengo dos añitos No me pongas Dick Slider Encima Dick Slider Hype Escóndete Ya está Ya está Lo mismo eh Max Tundra Let's go Buzz Clef Oye esto está repetido Me has dado 50 de estos Loco y no tengo lo que quieres Elvire se que va a Slider Que no No tengo lo que tiene Que si coño Loco pídeme cosas que tenga Pinche puto Elvire las repetidas Que hago con las repetidas Las tira a tomar por el culo No puedes ir al parque A cambiar repes Y Yo he sido Yo tenía Los Stickers Yo tenía un álbum De las Monster Highs Y fui al Y cuando era pequeña He llegado a ir al parque A cambiar Cromos De las Monster Highs Yo lo he hecho Yo lo he hecho Tenías buen gusto Pues claro Hombre Que persona Que no se precie De mi edad Le ha gustado Las Monster Highs O sea Las Monster Highs Se la apoya Eh Que es esto A tomar por el culo Se ha vuelto caca Se ha vuelto caca Y cambiaba cartas de Pokémon Y tazos Si yo tenía tazos de Pokémon Y tenía Ente Y yo ya me sentía Dios con eso A ver A ver Y ahora A donde el pibe este Y puedo convertir Si 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 Turt significa mierda Eso sigue Yes Go on Si 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 Toma Pa' ti One De Mucho Yo no sé Que estoy haciendo Ah Elvil Estás diciendo que sí a todo A ver Es el demonio Que le digo Que no Yo bebo Al demonio se le dice que sí a todo ¿No? ¿No? No No sé Yo creo que sí ¿No? Ve a Trazom A Trazom Uy Trazom Esto no es Trazom Eso es Babum ¿Y eso dónde está? En Colette El Trazom era Trazom Me pide si tienes tres combos Pero solo tienes dos Ya No sé Pero yo Yo tengo una de estas Pero no tengo esta Eso se lo tengo que dar al Babum ¿No? No Supongo Juancho ¿Por qué te sabes estas cosas? Sí Bebo Pero como que más ¿Pero dónde está el pavo del bas? ¿Y cómo vuelvo a donde ese? ¿Y la de las cartas? Toma Cartas Eh Pues eso ¿dónde era? Tengo que hacer esto cada vez Tocó Que sí Hostia Le damos mierda a este Tengo que darle mierda a este Eso está siendo Definitivamente Eh Toma Toma Si tienes un número debajo De la Tienes repes Y te puedes cambiar Sí Por moneditas Por mierda Literalmente Me está dando mierda Por las repetidas A ver Tengo alguna más repes No, ¿verdad? Y ahora al otro baboon Al otro baboon No, pero este ya está lleno, ¿no? Ah, en la base Bueno, pero todavía no llegamos Pues mierda para ti Dime J94SS Cree que estás más guapa Con los cascos al revés Con la Puta mierda Está al revés Coño, vamos a dejar Descansar a Grogu Ah, va Y el lore de este juego Es definitivamente Una cosa, ¿eh? Las cosas como son Al hasta hacer vender Le han traído carbón Por navidad Algo habrás hecho Ya me jodería Algo habrás hecho Nos acercamos, ¿eh? Vamos más de la mitad Tengo la de La de Hey Hey Mónica Os la sabéis Tengo esa como Clasicazo, ¿eh? ¿Cuál nos queda? Creo que esta No hemos tocado No A ver ¿Dónde coño está? J94SS Cree que estás más guapa Con los cascos al revés Tu madre A ver Esto del rato Lo mismo, ¿eh? Ay, coño Que es al revés Vete a tomar por el culo A José Mira, José Para ti Esto del rato Lo mismo Os vais a cansar Mónica Mónica Hey, co, eh Mónica Hey, hey Mónica Hey, hey Mónica Hey, hey Mónica Hey, co, eh Mónica Hey, hey Mónica Hey, co, eh Mónica Hey Ojalá estuviese la de bicho lasaña, tío, te lo juro ¿Por qué odias a PewDiePie? Bueno, a ver, yo no le veo desde hace muchísimo Es más, hace años que no le veo, pero bueno No, no es todo lo de chocas, es que esto lo crea gente No es todo cualquier canción, solo las que la peña ha hecho Lo que no se puede negar es que este hombre fue muy importante para YouTube Porque el tema de los juegos de miedo, este hombre Fue una locura Los Amnesia se volvieron tan populares, en parte por él Eso no se puede negar Y Happy Wheels, buah Porque vale que ahora el Rubius es bastante diferente más de lo que es PewDiePie hoy en día Pero al principio el Rubius cuando decían que era PewDiePie español Era verdad, porque mucho del contenido era parecido Y funcionaba, porque mucha gente no sabe inglés Entonces traías lo que funcionaba en Estados Unidos y lo ponías en España Y funcionaba Sí, Rubius era PewDiePie muy fuerte al principio Tampoco aguanto al Rubius Hombre, yo la verdad A ver, yo sí que es cierto que no he visto a PewDiePie últimamente Pero yo en su momento también prefería a PewDiePie antes que al Rubius Pero no sé si es porque yo conocí primero a PewDiePie antes que Rubius Hombre, Rubius sí que me gustó mucho en su época O sea, antes, pero ahora sí que no le veo en modo streaming Cuando era más modo youtuber sí que le veía más Yo he tenido épocas Porque yo he tenido épocas, por ejemplo, que también veía a Alex Bias Y yo creo que la única persona dentro de lo que cabe Que se me ha mantenido desde que era pequeña De yo verla Es a Lesel Capo Que sí, con Elvire, eres muy pesada Con Lesel Capo No sé qué Que sí, Elvire, que lo ves Que ya lo también Yo creo que es la única persona Que literalmente han pasado los años Y me vale ¡Cómo cúrame! Bebo, bebo A tope Hola, Roxas Cásate con él de una vez, no A ver, es que es mi puto padre Para mí, Alex El Capo He crecido con él Soy súper pesada con él ¿Falquerías? Sugar Plum Fairy ¿Por qué? Es que son las 12 ¿Por qué llevo bebiendo? 9, 10, 11, 12 ¿Casi 4 horas? Pregunto Es que es para pensarlo, ¿eh? No me pasa No soy capaz de ver lo que veía antes Yo solo con Alex Ti, ti, ti Esta me la sé Aparte de que ver lo que veías antes Los creadores también cambian El Rubis ahora no es el mismo que el Rubis de antes Pero es normal Y también es normal que un creador que antes te gustaba Ahora no te guste Porque el contenido va cambiando Yo no soy la misma que hace 6 años En lo que se dice contenido Es más, estoy bastante alejada de ello Entonces a veces creces Y los creadores cambian Y no te mola el cambio O cambias con los creadores también Y te mola Depende mucho de la persona No tiene nada de malo al final Cuidado Iba a celebrar el arco iris Hijo, esto me lo ha quitado Lo que no es capaz es verlo literalmente lo de antes En plan, vídeos antiguos Digo creador que sigo consumiendo De lo que veía antes era Rubius Ah, ¿te refieres a vídeos antiguos? En plan, lo que hoy en día no podrías ver Un vídeo antiguo de X Persona, ¿cómo que? ¡Una A! Let's fucking go Merecidísimo 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 Let's Merecidísimo De bar nada Merecidísimo ¿Qué coño es esto? Que me va a venir el diablo ¿Cómo me toque eso? ¿Cómo va la cosa? En plan, tengo miedo De hecho, me mola más su contenido actual Yo es que no le veo en streaming Entonces no sabría decirte Coma Repetido el Mozart y el babuno Franz Cooper Roswell Ruth Arthur Pior Díguese Esto repetido A tomar por el culo Repetido Es que no sé No sé qué es eso Solo veo lo que sube al canal principal Y lo que sube al secundario ¿Cuál es la diferencia del canal secundario principal del Rubius? ¿Uno lo tiene editado y el otro sube los bots? ¿O cómo? Es que no tengo ni idea Sé que el Rubius ya no editó sus vídeos Y en plan, tina un editor y tal Pero es lo que saca de los directos Uno es para gameplays, creo O sea, los dos están editados básicamente por otra persona, ¿no? O sea, uno es para vídeos especiales Y el otro es para los gameplays Es que si nunca sube nada Y lo que sube es especial Ah, vale Sí, vale Ya me puedo hacer una idea A ver No, tengo que ir al Al babuno, ¿no? Ok Sí, como el de Auron Uy, es que de Auron también estoy súper perdida En temas directos Da, ¿no? ¿Cómo en tres minutos O sea, esos vídeos especiales Como el vídeo Donde te arrancame un coche Con el ojito por una casa Y me encra... Hostia, ni puta idea ¡No! Está bonito, ¿eh? El T... ¿Quieres que toque al Tchaikovsky? Que tienes dos Ah Que no... Sunset in the club Ok No es el globo Usaba cañones En sus melodías No tende... Seguro que eso lo sabe Juancho ¿Dónde está Tchaikovsky? Este... Mierda Ah, vale Que no lo he visto Me parece bastante XT En general Convertirlos en caca Lo que os he cañado es Como instrumentos ¿Pero por qué? ¿Por qué? Vamos a orden... Vamos en plan... Modo... No sé Con... No sé hablar Con suite ¿Verdad? Con traje A ver ¿Algo que no hayamos tocado? ¿Algo que no hayamos tocado? Tengo in the middle Que tiene copyright Star Spankles Star Spankles ¿Qué? Spankle Ahí hay stars en strippers Star Spankles Juanchón, ahí hay stars Spankles, eh Ah, sí hay Sí hay Spankles A ver Es el himno de Estados Unidos Ah sabi ¿Habéis visto esto? Una puta voz Toma Se las va a estar toda la cabeza con cinco músicas diferentes. Na 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 na... ¡Toma! Fue cosas deliciosas. Ti 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 ti. Oye, ¿por qué hay el himno de Estados Unidos, de Canadá y de Francia, pero no está el de España? Pregunta seria. En plan, ¿por qué los franceses tienen más importancia que nosotros? O sea, ¿qué nos quieren decir con esto? ¿Es esto racismo? ¿Discriminación en general? ¡Uy, sale una burguesa! Sí Y saco una puta Let's go No, porque Estados Unidos tiene más importancia Tienes El jarabe tapatio también Sí, yo no sé cuál es esa Nos están discriminando, ¿eh? Nos están discriminando muy fuerte, además ¿Esta la tenéis que...? Bueno, no sé Yo digo que os la tenéis que saber En su momento se puso bastante viral Pero yo solamente le escribí yo Hostia, que mal suena No suena muy bien trombón, ¿eh? No suena muy bien con el trombón, ¿eh? No me sale la letra Gente, esto suena muy mal, ¿eh? Dime, tu madre, oh, sir, why don't you pull me close, why don't you let me play well, eh, José, let's go, oh, baby, como, why don't you just meet me in the mirror, como, I'm losing my mind, yo la estoy controlando con el culo, me la suda, eh, I don't just sit in the mirror, me la suda, let's go, Tamazo, realmente, eh, eso sería que fatal, Oh, baby, why don't you just meet me in the mirror, di que sí, reina, I'm losing my mind, just a little, como, no me voy a ver este directo, yo, si, esto lo habéis vivido vosotros, y yo no voy a ver ni dos segundos de este directo, o sea, os habéis quedado vosotros sordos y yo no lo voy a sufrir, eh, I'm losing my mind, just a little, Ya lo siento, Este vídeo no creo que se pueda subir a YouTube, eh, Como que no te lo vas a ver, eso, a asistir, eh, ya veremos, Basta ya, suéltame el brazo, Por favor, que alguien haga algo, J94SS dice, que guapa la B, que te va a caer, A ti, Puta mierda, de cartas, de los cojones, Que alguien ya me ha dado, Pero bueno, que me quedaba nada, O sea, ninguna repe, Y el loco este, ¿Y esto pa' qué coño es? O sea, yo le estoy dando mierdas a este, pero, Leñardo, se olvide, ¿qué pasa? ¿Por qué no le puedo, ¿Por qué no puedo hacer tratos con el diablo? ¿Qué pasa? ¿Es malo hacer tratos con el diablo? ¿Qué tienes que llenar el bus? Loco, ¿no me dejáis hacer tratos con el diablo? Esto es discriminación, eh, Que lo sepáis, Necesitas mierdas pa' la copa, Yo me siento discriminada, eh, Sinceramente, A ver, ¿Algo que no haya tocado? ¿Jarabe tapatio? ¿Qué coño es? Qué polla, eh, Oye, que pone nueve de dificultad, Que no le voy a dar, Que no voy a dar ni una, No sé nunca a la iglesia, No hace tratos que lo digas de primera vez, Yo he ido a la iglesia, Y he comido la típica hostia sagrada, Ahora el himno de Italia, Y el de España, ¿dónde está? Ah, no, Por decir Italia, He dicho Italia con todo, Lo peor, Lo peor es que lo he dicho convencida, Lo he dicho super, En plan, El libro de Italia, Me cojo en la puta, Nooo, Qué peor, Pero, ¿Por qué? ¿Por qué mi mente? Llevo tres covata, Que no, Perdón, Pero, 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 ¿Por qué? ¿Por qué he visto la bandera y he dicho esto? ¿Es Italia? Me cago en... Perdón, Lo siento, Quiero pedir perdón a cualquier persona que haya ofendido, No era mi intención, Lo siento, Perdón, No era Italia, Era México, Lo siento, Perdón, Mílimo un mexicano en el chat, Te acabo de reportar, Perdón, Perdón, Vamos a hacer, Vamos a hacer como si no ha pasado, ¿Vale? En plan, Repite, Los últimos cinco segundos no han pasado, ¿Vale? En plan, No lo habéis visto ni vosotros ni yo, ¿Vale? A ver, Venga, Olvidamos, Uy, Hostia, México, Qué fuerte, Qué guay, Va muy rápido, México, Relaja, Que Creating a Saudi, Me voy a meter luego, ¿Eh? ¡Vale! Uy, ¡Suscríbete! ¡No! ¡Perfecto! ¡Maravilloso el himno de México! ¿Es el himno de México? ¿O simplemente es una canción mexicana? Es que también puede ser. ¿Es una canción mexicana o es el himno de México? No. 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 Peor. Peor aún. No. Perfecto. Es el himno de una canción mexicana. Bueno, eh... ¡Acabo de ser racista por 50! ¡No! ¡Loco! ¡Encima una vez! ¡Eso va por el culo! ¡No! Acabas de decir que la canción que usan pa' burlarse los mexicanos es el himno. ¿Cómo que la gente usa esta canción pa' burlarse los mexicanos? ¡Si le apoya esta canción! Voy a ignorar el hecho de que habéis creado clips de yo usando esta canción y diciendo que es una canción italiana. ¡Que viva la Navidad! ¡Hijos de puta! ¡Hostia! El mismo... ¿Has sacado dos? Ah... Algo nuevo, ¿no? Married Life no la hemos tocado. Y ahora esos mexicanos que te reportaron el canal están buscando la forma de denunciarte perfecto, ¿eh? ¿Esto es que nos casamos? No sé yo, ¿eh? Perfecto. Después de ser funada, lo que necesitamos es casarnos. ¡Ay, no! ¡Que lloro! ¡Ya estoy llorando! ¡Ya está! ¡Me la aprendí en el piano! ¡Esto es llorar! ¡Como os pongo algo triste para que os olvidéis de la funada, que me merezco, ¿eh? ¡Poco se habla, ¿eh? ¡Como juego con vuestras mentes, eh! ¡Es que me cago en Dios! Es que ¿por qué he dicho que era el himno? ¡No puedo! ¡Perdón! Ya la funada, ya la tengo. Realmente quiero salir en TikTok diciendo que era una canción italiana y que salga la bandera mexicana. O sea, seamos sinceros, ¿realmente quiero eso? Yo creo que la respuesta es no. ¿Cómo con una B? ¡Déjame en paz! Es que de verdad, ¿eh? Basta ya. Yo no sé, ¿eh? Yo no sé si quiero, ¿eh? No sé si quiero que se me conozca como la persona que vio una bandera mexicana y dijo Italia. Dista canción de que es el himno de la, de, no sé, de llorar. El sitio al que va a den up es el Salto Ángel en Venezuela. Un saludo. A tope. Tenemos una canción... Esto es japonés. No voy a decir que es el himno japonés porque me veo ya siendo el doble de racista. Pero tenemos una canción japonés. Hola, croissant. ¿Qué es esto? Esto es fácil. Aquí tendremos que sacar alguna nota, ¿no? Que te fue una nota otra vez. Toma, ¿es tenéis una letra abajo? Para que hagáis un karaoke. ¿Por qué suena el doble de racista si lo canto? ¿Por qué parece que estoy insultando al idioma si lo estoy...? Estoy leyéndolo. ¡Saca el idioma! Es que suena fatal. Es que lo canto y parece que me estoy riendo del idioma. Es este... No, no. No es el himno de Japón. No es el himno de Japón. Vamos a hacer como que no he cantado eso, ¿vale? Among Us Drip, esto no es racista. Es una canción meme. Esto no es racista. Esto no es racista. Es una canción meme, ¿vale? Among Us no es racista, ¿no? No. Cuidado, ¿eh? Sus, exacto. Pero es que suena bien. Turir un... ¿Por qué esto es un temazo? ¿Por qué esto es un temazo? ... ¿Por qué? ¿Por qué? Tengo un temazo. ¿Por qué? ¿Por qué? No. Tum, 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 tum. Mil dieces. ¿Eh? Yo digo que el impostor es el vire. Oh, no he hecho nada. ¡Basta ya! Una vez y lo he hecho perfecto. Yo te juro, me roban a la cara, eh. Nay, gracias por el follow. Me están robando a la cara y estamos deseando hacer como que no, pero me están robando a la cara. O sea, de verdad, eh. Oye, basta ya con el puto Mozart este raro de dibujos que no dejan de salirme, eh. A ver, la rete, la rete, vamos. ¿Os dais cuenta que nos estamos pasando el juego, eh? En un directo en el que estoy borracha. Digo, en un directo en el que estoy bebiendo agua. Porque yo no bebo otra cosa que no sea agua. En plan, literalmente, ¿qué necesidad? Y, Nay, gracias por el agüita. ¡Y esta carta! Por favor, deja de salirme. No estás borracha el virus, ya que datas tú, estás al siguiente nivel. Al siguiente nivel, que es el de no beber. Efectivamente. Efectivamente. ¿Qué dirías? ¡Darle pastillas a los perros! Tienes que encontrar el cómo engañarlos. Yo no veo como hace mi madre. A veces le pone jamón yor y cuela, pero otras veces no. Le intenta poner... Uy, no. Como... Triturado la pastilla y a veces cuela y otras no. Es que depende del perro. A ver, la del babún. Se ha intentado dar con jamón yor y la escupe. Es que... Es que... Cuidado. Yo he visto gente que pone crema de cacahuete y se lo comen, pero no sé. Depende. Que sí, coño. Let's go. Sí, sí. En algún momento no daré la llave, digo yo, ¿no? Basta ya con el cookie clicker, ¿eh? Basta ya. ¿Hasta qué hora voy a estar bebiendo jugando? Porque llevo cuatro horas. En algún momento me quedaré sin canciones, también te digo, ¿eh? Gassi. En plan a los... Pedetes. Logro desbloqueado. Got justies. Y yo creo que estoy a punto, ¿eh? Que sí, coño. No sé lo que me estás diciendo, pero sí. Estoy a punto. En algún momento deberás seguir repitiendo canciones. A ver, estamos a nada. Yo creo que por lo menos podemos terminar esto, ¿no? Digo yo. A ver. Play. Yo creo que con este no hemos jugado. A ver, vamos a probar esto. Algo que no haya tocado. A ver, ¿qué es esto? Hierba. ¿Cómo? Sí, suena bien. A ver, justo con la canción que he elegido, suena bien. Acurate, me refiero. Yo creo que es lo que merece esta canción. Sinceramente. Yo digo así. Y respeto para algún país en este planeta. No, porque soy racista. ¡Ahí ya está! Y no saco una S, perdona. Es que me siento estupendida. Y una S, ¿de verdad? No sé qué pensar. Vamos a dejar ya lo de los pedos porque... A ver, que está guapo, pero no sé. Y la B. No es una B, por lo menos. Eso hay que... Hay que... Hay que... Chop Watch me suena. Me suena. Yo esta la tengo que conocer. Pues igual no la conozco, ¿eh? Es que la toco como el culo, ¿no? Ah, bueno, sí, espera. Es que la toco como el culo, ¿no? No consigo ni un punto, tío. Yo creo que esto lo he tocado en el piano cuando era peque. Tienes suerte de que no haya osado el modo de los pedos con el himno de México y decir tu barbaridad. Ya, pido perdón públicamente a cualquier persona que sea de México y cualquier persona que se haya sentido ofendida con mi tremendo racismo e ignorancia. No era mi intención. Es bastante funable. Es bastante de abrir hilo en Twitter y dejar el clip sin contexto. Eeeh... Mi amigo está llorando en una esquina por tu comentario. Mi intención no era hacer llorar a nadie. Puede servir. La verdad es que no solemos dar VIP en general. En plan, solo suele ser algo muy específico. No tenemos muchos VIPs en el canal en general. ¿Por qué hay caballos? ¡Ti, ti, 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 ti! ¡Let's go! Hombre, yo supongo ya que lo de las cartas en la siguiente podemos hacer. ¡Me estoy rayando con un caballo! Quiero darle un 10 a la persona que ha hecho este juego, la verdad, ¿eh? Pisa a llegar, no es mi vieja. Llega, Luis, no es mi vieja. ¡Basta ya! ¡Joder, la puta B de mierda, eh! Basta ya, en plan, alguien... ¡Joder, Dios! ¡Eh! Eso es repetido, hijo. No es por nada. Estoy jugando a las cartas como vosotros jugáis también a las cartas, ¿eh? Poco se habla. Poco se habla. Bueno, te va a salir la B de borracha, chica. Ya, es que, la verdad es que estoy quedando muy bien. A ver, este directo es un buen resumen de mi contenido, la verdad. Es que, de verdad, estoy visualizando lo que va a ser jugar al Just Dance así, ¿eh? Porque así, por lo menos... Porque ahora mismo yo puedo estar sentada. En plan, hago el ridículo, digo barbaridades, soy muy cancelable. Pero estoy sentada, entonces no me caigo. Resumen racismo, sí, 100%. A ver, ¿cómo no voy a ser una persona blanca y cis? No ser racista, ¿sabes? En plan, me refiero a lo que esperabais, realmente. No sé si era diferente a los demás. Y mi oro, encima española, encima robo. Claro, me he reído de los mexicanos, llamándolos italianos. Y es que encima soy española, o sea, encima les he robado. Sí, hoy viene el directo de hoy. Definitivamente no me han pillado por eso. Y mi oro... Dani, es que soy muy empanada. A mí también me lo han robado. Lo siento, pido perdón. Públicamente. Let's go clicker. Yo me jodería. A ver. ¡Denme mi llave! Al final no vamos a tocar todas las canciones, ¿eh? Es verdad. Los que pedís el oro, a estufa. Que lo tiene todo. Servanto, babi. Ahora podemos ser un babún. Vale, creo que nos queda esto y entonces nos van a dar la llave. Conclusión. Cuando el video aborracha se las toca todas. Eso suena muy bien, ¿eh? Eso suena súper bien. Definitivamente. A ver. ¡Eh! ¡Podemos ser un puto babún! Soy. Soy un mono. Algo que no hayamos tocado. Sí, la de Santa Telmi. Sí, la hemos tocado, ¿no? El himno de Italia pega ahora mismo. No lo has terminado, es verdad, porque empezasteis a atacarme. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Modo cowboy? ¿O eso es racista también? Suena a banjo. Eso es de cowboys, ¿no? O estoy atacando a algún tipo de cultura. Oye, que es que soy un... Que soy una persona con una máscara de babún. El friege. Me estás atacando de forma indirecta, perdón. Lo siento. ¡Cero de los bailes de Estados Unidos! Claro. Suelen de contenido del video. Hace el ridículo. Dice barbaridades. Hay gente en el chat. Peleándose con cartas de motes. Es un buen resumen. Basta ya con la B de mierda. Me cago en tíos. Es verdad. Longtail limbo. Nos lo vamos a tocar todo, ¿eh? B de banjo. Sí. B de vaquero. ¿Qué es esto? Hostia. Esto de fondo me está rayando, ¿eh? Jugar este empurrado tiene que ser una... Una experiencia, ¿eh? ¡Vámonos! De fe de que lo es. A ver, tiene pintaza. ¡Hala! He perdido el arco iris. No me quiero quitar nunca el personaje del baboon, ¿eh? Me hace mucha gracia. Me representa. No sé qué haces. Esta ni me suena, ¿eh? Esta es original. Ah, vale. O sea, esta es de aquí. ¿Cómo que no ha? ¿Cómo que no ha? ¿Cómo que no ha? Es que les cojo y les remiento. ¿Pero cómo no va a ser? Pero es que... ¿Qué? Tengo 4 con 9 que te la dejas como 4. Sí, sí. Me acaban de hacer eso. Es verdad, ¿eh? A ver. Dick again. A tope con Dick, ¿eh? Dick slide hide. Mythical, ¿eh? Dick slide bad hide. Typical. Mythical. ¿Quién nunca ha hecho un Dick slide hide? Mythical. Mythical. 100%. Vamos. Mi carta bonita creo que me representa, claro. ¿Cómo no te va a representar, sabes? Si es que claramente... Oye. A ver. Yo creo que puedo ya, ¿no? Y luego soy yo. A ver, no es mi culpa que se llame Dick slide hide. Es que, o sea, ¿quién ha...? O sea, ese nombre... No sé. Ah, ah. No sé. ¿Sabes? Yo no... No sé. Dame la llave. Hostia. Sí, sí. Dame la llave. ¡Dámela! El puto Wiggler, ¿eh? Me encantaría hablar con la persona que ha hecho este juego, la verdad. Tiene que ser una experiencia. Ay, por favor. No me acuerdo cuál era la carta de la llave. ¿Cuál era la carta de la llave? Sí, las cartas van. Están activadas, en principio. Y esto tendría que haber sido Goti, ¿eh? No. Mozart, pero... Trazón. Ah, Trazón es Mozart al revés. ¿Por qué no había procesado eso? ¿Por qué Trazón no me había sonado en plan...? No sabía yo, Trazón me... Yo en plan, ¿será algo? Loco, no... No lo había... No lo había pensado. Lo siento. Yudare, challenge me. Prepare yourself, tromboner. Juego normal, ¿ahora? ¿Qué hay que hacer? ¿Juego normal? ¿Cómo? ¡Tu puta madre! ¿Pero qué es esto? Vero, tío, vero... ¡Vero, vero, hijoputa! ¡Pero, fumas borros! ¡Pero! ¡Pero, pero, pero, pero! ¡Tiene uno feo! ¡Pero, pero, pero! ¡Mozart, tu puta madre! ¡Trazón! ¡Maidy, que slide in higher! 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 ¡Pero, loco, sueltame el brazo! ¡Haber, ritmazo, pero! ¡Loco! ¡Loco! ¿Quién era destruido? ¡Pero basta ya con el lore! ¡Pero basta ya con el lore! ¡Pero basta ya con el lore! ¡Pero babi! ¡Pero basta ya con el lore! ¡Pero basta ya! Espera, no, babi! ¡Cuidao! Me da miedo el trasón, ¿eh? ¿Peleo normal? A mí me da miedo tu inglés Me estás discriminando por tener un inglés pocho Hay que hacer algo ahora Especial Pero digáis que sí, que me discribíais por un inglés pocho Rosamunda Los de máster Juancho, ¿te sabéis qué hay que hacer ahora? Entonces hice lo que piensas A la mitad del chat Igual lo siguiente es tener terminado todo Olé, qué alegre, ¿no? Nos estamos abriendo un completo del juego De mierda, ¿eh? ¡Eh! Estoy viendo cerveza y pretzels ¿Esto qué es? ¡Ale... alemán! Apetecen unos pretzels, la verdad Es racista lo que he dicho por si acaso, ¿eh? No es Igual asumir pretzel y cerveza es... ¿Alemán? ¿No? No sé Que no es cerveza y es alemán Pero había pretzels también Los pretzels no son alemanes Pero... Los pretzels no son alemanes ¿Sí, no? ¿Cómo que no sé? Me pica la cara Son y no ¿Cómo que son y no? ¿O son o no son? Otra funada Si es alemán, ahí... Bastié con la B, ¿eh? De verdad, ¿eh? ¡Stop! Hay cerveza, pretzels y salchichas Es octobre después Pues eso, yo no he visto las salchichas Pero vamos Necesitas 10 cartas de hot dog Y coleccionar el resto de cartas Para el true ending Necesitas tener objetos Para poder hacerlo ¡Hot dogs! ¡Hay cartas de hot dogs! ¿Cómo va a haber cartas de hot dogs? Tienes que hacer tratos con el demonio Voy, voy O sea, ahora es el demonio, full ¡Ah, he visto hot dog ahí! ¡Ay, perdón! ¡Perdón! ¿Qué pasa de tu cara? Vine, grazas de la agüita Oye, no me hagas más tonta Que solo me he equivocado Con la bandera mexicana Diciendo que es italiana Para nada, descancelable Para nada Y es que dale todo ahora Yo se lo doy todo Se lo doy todo Oye, ¿qué pasa? Solo te costó ser Crecito En Twitter Loco, que parezco un americano ¿Sabes? Hostia, pero ¿cuántos turds tengo? Ah, vale No tengo ya Y esto me ha estado Me ha estado dando ¿Y esto no hace nada? Pues no No, no Porque México está en Está en Argentina Ya, pero los americanos No saben ni dónde existen ellos Loco Que son las doce y media Que llevo cuatro horas y media bebiendo Que alguien me salve Escabins ¿Qué coño es esto? Entertainer Are you ready? Estar en Stripes Trompone fuerte En Echampix Deja de ser racista God save the king No sé qué es esto Luego entertainer A ver Esto es inglés ¿Este es el himno de Inglaterra O es racista? Si digo eso Es que no lo sé Ese Es el himno de Inglaterra Vale Por si acaso Otro hito es que va Sigo pensando Que me parece bastante feo Que no esté el de España Están los otros Pero no el de España Discriminación Definitivamente No sé ¿Por qué los guiris de mierda Tienen más importancia Que nosotros? Pregunto No sé Y ponen Putas Alubias De verdad Está el himno de Italia Y saco una puta Ese con los guiris de mierda De verdad De verdad Axel Muchísimas gracias Por esos cinco meses Se agradece mucho Y feliz navidad para ti Aunque hostia Ahora que lo pienso Ya estamos en 26 A ver ¿Quién no me has tocado? ¿Queríais Entente No sé qué pollas? Ya empezamos a tocar Por tocar Poco se habla de eso Oye coño Entertainer ¿Cuál es el Howl Untuby De este juego? Porque me lo estoy haciendo ¿Eh? Esto está bien de payasos ¿Eh? Dejad 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 de mandar Mensajes subliminales Gracias Por favor Que yo os quiero mucho Y tal Pero no sé ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Sí, sí Lo estoy pillando No hace falta No sois nada Subtele De esos ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué? ¿Qué es lo que? Que no 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 Ya ya B de B A ver, podemos pensarlo así Definitivamente No he visto la carta de los hot dogs Hostia, otro hot dog Tengo que mantener Necesito 10 hot dogs B de Boba A ti Si Nos puedes craftear ya, loco Pero voy a estar aquí 5 años Si me tengo que guardar los salchichos A ver, voy a tocar cosas que no haya tocado Y os suelto el brazo igual ya, ¿no? Porque hostia A ver, stripes and stripes Vete al bien online Ya empezamos Con los copypastes ¿Eh? ¿Qué es esto? Esto es como muy americano, ¿no? Estadounidense, bueno, sí Ahora he ofendido a Latinoamérica por decir americano Y no para, y no para de ser racista Solo existo para ser racista Es increíble No le sea decir estadounidense Definitivamente No para, no para Estoy faltando este canal Perdón Perdón Tendría que haber dicho estadounidense Toda la razón del mundo Toda la razón del mundo Perdón por ofender a toda latinoamérica Por decir americano Porque compararos con los estadounidenses Es bastante feo, ¿eh? Bastante feo La verdad es que es como insultaros a la cara La verdad Las cosas como son Y está feo No, no, no era mi intención No, no era mi intención Sinceramente No quería insultaros de esa manera Tiriti, tiriti Ya, imagínate esto de nides Y ya me jodería Ya, la verdad Loco Bastellano Como les gusta Los putos cohetes, ¿eh? Los cohetes, no Los fuegos actualizados Los putos estadounidenses, ¿eh? Y como les gusta Hacerse los dingos Los cabrones, también Tiriti, 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 t Que es de España Espero que las personas de Latinoamérica aprendáis Que todos y cada uno de los españoles Son racistas ¿No veis que os robamos el oro? En su momento Por favor, aprendan Y no se suscriban a la gente de España Porque no lo merecemos Definitivamente, ¿vale? Devuélveme mi oro No Mi racismo me lo impide Mi racismo me lo impide Definitivamente Me lo sacaba Loco, basta ya con las cartas, ¿no? De verdad, me va a explotar la cabeza Acabo de llegar Tu racismo me impide ¿Qué? Mi racismo me impide Devolver el oro A Latinoamérica Básicamente Y esto es un juegazo, ¿eh? Poco se habla, ¿eh? ¿Podréis subir este directo a YouTube? Es una pregunta que tengo seria, ¿eh? Ah, bueno, de acuerdo, sí Por poder puedes No va a estar para nada monetizado A ver, es que igual hasta me lo quitan, ¿eh? Cuidado con eso Porque no hay una canción Con copyright hay 50 No, no voy a contratar en 2024 Y salgo de este directo Nada de abrirme hilo por este directo, ¿eh? Eso es trampa, ¿eh? Eso no se hace Vamos O sea, yo confío plenamente en vosotros No me hagáis... ¿Sabes? Por favor Mira por el diablo Pero no tenía que hacer 10 de estas Que ellos tienen 100 hilos Por favor, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué el virus está en tendencias? Secretito Secretito, por favor Tienes que hacer las dos cosas Bueno, pues voy haciendo esto primero Lo que voy a terminar la una Mi madre me va a matar Es que ¿por qué sigo jugando esta mierda? Si esto al rato lo mismo, en realidad Nos jugamos al más difícil de todos Eh, que es de Mozart Es de Trazor Trazón Cuidado Es que estás borracha, claramente Y tremendo que Sarito me voy a... Me va a comer, ¿eh? Pero hijo puta Ya he jugado hasta antes Joder, cómo le da, ¿eh? Cómo bailaba el puto Mozart en la discoteca Y perreaba, ¿eh? Pa, 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 pa Hacías una imagen mental Mozart perreando muy fuerte, ¿eh? Yo me lo imagino Pasaba, cien por cien, ¿eh? Terminada colabos Hacía el Mozart con Bad Bunny, ¿eh? Tengo dudas Pero loco, que no veo nada ¡No fue una mierda! Pero loco, es que con suerte Consigo una C Mi mano, ¿eh? Aunque estoy en mi semana mensual De Trombones y Star Just Dance La próxima va a ser Toma, tremenda... Casi, ¿eh? Casi, casi cagamos Casi cagamos, ¿eh? El siguiente va a ser Just Dance Y pinta muy bien Definitivamente Toma, tremendo fuerte Ahorzada de Matt Composing a Merengue Song A Fast Space en Latinoamerican Dance Originated in the Dominican Republic Merengue Cuidado Cuidado ¡Eres mazo, ¿no? O sea, suena fatal Pero por mi culpa Ya ves cuando No pensaba que fuese a ser Entretenido jugar a este juego La verdad Yo pensaba que íbamos a jugar una hora Y nos íbamos a aburrir Que alguien me separe de este juego Por favor Socorro Me pica la nariz Socorro Socorro Propeer el trombón Yo veo Sí, sí Que alguien me suelte el brazo Por favor Atrás Atrás Espera que te rasgos No mires el canal de memes ¿Qué habéis hecho? Eso lo habéis A ver, no me asustéis, hijos de puta No me asustéis, cabrones Eso lo habéis hecho vosotros ahí con un photoshop cutre Hijos de puta No se juegan con estas cosas, eh Con estas cosas No se juegan, que luego más esto, eh Cabrones No me asustéis con pierdes así Que me río Y luego, ¿cómo explico yo esto? Yo luego le digo a mi mamá Mamá, soy famosa, ¿sabes por qué? Por ser racista Yo no quiero tener esa conversación con mi madre La vais a tener vosotros, eh ¿Le vais a decir a mi mamá Que su hija es famosa por ser racista? Porque yo no quiero tener esa conversación, eh Por favor No, no, no Vais a hablar con mi madre y me decís Su hija es famosa por ser racista No, no Trae la boca Está feo Está feo, sinceramente Sí lo digo Señoras hijas, una borracha Atacada Otro día más Sin duda Hombre El memorio Espera Tendré que quitar esta mierda, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Que vaya directamente a donde él? ¿Pero cuántas veces tengo que darle mierdas? O sea, que te doy un regalo Ah, no tenía suficiente ¿What? O he pasado de él ¿No he tenido suficiente o he pasado de él? Vale, he pasado de él Vale, y este es el regalo, ¿no? Loco, nos estamos haciendo el 100% del juego, eh Nos estamos riendo con la mierda del juego Pero me lo estoy haciendo el 100%, eh Otro clic que me he cao en tus putos muertos Oye, podemos Basta ya, eh Porque este es el culto de la... Ya, poco se habla, eh No me está soltando en el brazo el juego de mierda, eh Nos está atrolando el juego Silver, trombone Cuidado, eh Que ahora podemos jugar con el silver en platino Ahora es 10 de estos, ¿no? Asumo, ¿no? No sé si es de inglés Silver, platino Bueno, a ver ¿Y silver qué es? Silver, ¿qué es? Plata A ver Paco Paco ¿Sabes? Paco Tuma Paco Ay, esto es cuando he sido racista, ¿no? Que no lo he acabado jugando La canción esta japonesa Ha estado feo No, es que no he sido racista Ha sonado racista Que es diferente ¿Qué es esto? Martian Killbox ¡Ojo! ¡Ojo! Que te pienses que racista es más racista Perdón Es que sonaba que me estaba riendo de ello Tengo perdón Y solo estaba diciéndolo con un acento de mierda 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 Es el color del trombone champ para el true ending Que necesito mal mierda Juancho, por favor Quiero que me suelte el brazo el juego de mierda No puedo terminarlo ya Por favor ¿Cómo que no? Por favor No quiero estar 5 horas más jugando este juego Es la polla Pero por favor Que me va a dar un chul ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Te lo da el demonio Tengo que darle más mierdas al demonio Loco Ya tiene mi alma O sea Ya me ha vendido al racismo No hace falta más Yo creo No sé Me parece ya un poco bestia esto ¿Qué más quiere? Ya me han cancelado en Twitter ¿Qué más quiere de mí? Tremenda S Cuidado Esto se convierte en extensible O sea Basta ya Llevo casi 5 horas jugando a esto Literal Hemos tocado Hemos tocado Casi todo Esto no le he terminado Porque os habéis reído de mí El santa Tell me No sé cuál es Skabel ¿Ya necesitas el demonio? A ver Nos reímos contigo el vire Contigo Bueno No sé yo Hostia Iba a construir otra Bueno No habría tenido Tampoco También te digo Espera ¿Qué pasa? Que le dé miedas al demonio Pero en el demonio Me cago en la leche Sí Toma Pa' ti Coño Ay Me da otra cosa Loco Basta de Vender mi alma al demonio En plan Ya lo tengo Recuperar la otra Oli, Nicolás Oye, bastia con el clicker Por favor A una de la mañana Juego, suéltame el brazo En plan Ya está He pagado 12 euros Yo creo que ya Los has valido Mira, hay una explicación De la de Twitter ¿Cómo que de lo de Twitter? La gente No, no es No estéis No me rayéis Red trombone Y, y, cabra rojo Let's go comunismo Eh, ¿qué le pasa a esto? Ah, yo solía tener esta Carta 12 euros Sí, 12 euros Pero esta maravilla Poco se habla A ver, señor Nuestro trombón Efectivamente A la vea con el demonio Más aún Me cago en la leche Dale, dale Toma Toma, patí Más, más, más Solo más Sí, las da Todos sonrisos Hasta que un día Sea verdad Todos sonrisos Hasta que realmente Vaya a Twitter Y de repente Realmente haya sido Cancelada Es que tú me preocupabas Sí, sí, sí Dime, José Ay, que se me está Casiando la puta mano ¿Eh? Me sale privada Pero se solo está Desde mis 5 Por cantar así Me está Discriminando Porque canto mal Está un poco feo Toma Ahora azul Está feo Discriminarme Por cantar mal ¿Sabes? Hago lo que puedo A otra más Nos da Sí, sí Sigo Sigo Le doy Mira, toma Lo tengo Lo tengo Señor Suélteme el plato Es el que tienes que darle Todas las cartas Yo se las doy Todas Todas Mi puta mano Me cago en Dios Pero cuántas quedan Por favor Nada, gracias Pero el agüita Sí, cuando quiero Lees tranquilamente Que se explica También lo que voy a reclamar Tope Eh, verde Las capturas Esto se está saliendo Las manos Que no me canceléis Coño Eh, espera Espera Que hay otra Eh Esta, esta Vende, vende Tarde, no Tarde, no No me canceléis Coño Que está feo Está feo Yo no hago Yo no os hago eso ¿Sabes? Yo cada vez Que alguien dice algo raro En el chat No os cancelo Respetenme Ya, ya Ay, que no tengo Perdón Loco No me suelta El puto brazo este Sí, pero mira Discord, loco Me queréis dejar de asustar Pero que no me rayéis O sea, no me puto pintáis Hijos de puto Es que sois tantísimos Es que No me puto pintáis Porque es que encima Me queréis meter miedo Cabrones O sea, bastante fan De que realmente Os hayáis puesto Os ponen estas mierdas Es que de verdad, eh Sois tantísimos Eh, eh Yo quería jugar Con la verde O juego con la comunista ¿Queréis verde O comunista? Yo encima he ido A por el Donde que más estoy Tenía ¿Queréis la comunista? Yo juego con la comunista Si queréis, eh Lombopor Ah, mía Gracias por el follow Bueno, pues luego Juego con la verde No sé cuál es esta Oye, pero de verdad ¿Voy a estar jugando Esta mierda Hasta que terminemos El juego? Yo, de verdad, eh A ver Mucho mando puede quedar ¿Qué es esto? Esto no se la viene, eh No sé qué es esto Oye, esto del fuego ¿Qué es? Que vendo mi alma Al demonio aún más Esa trompeta rara Es un poco rara Sí, la verdad es que No suena muy bien No suena muy bien ¿Estáis invocando algo? No me suena hasta que a tiempo A nada, eh De verdad parece que Estoy invocando al demonio Es un trombón Bueno, vale Sí, trombón Somos el trombone champ El trombone champ Rapista Pero somos el trombone champ Es que estoy mirando En el clip De yo diciendo Que era Italia Nooo Con dos cojones Loco El clip de los 20 Que no me asustéis Joder, vaya puta mierda Con la B de los cojones Las cartas Joder con los hot dogs A ver Ay, que todavía no he vendido ¿No? Perdón Ahora vendo algo Este Que no me en vano Gente Este me ha dicho que te queremos No, no, no Si yo sé que me queréis Sois unos cabrones Pero me queréis Así que a mí me vale Puma De esta sí que tengo Regalo nuevo, eh Hostia, me ha sonado la mano No me ha sonado nunca No, no, no No, no No, no No, no Pero cuando vas Di que sí Rosita Yo digo sí A Rosita Esperamos a ver si tengo Directamente Que igual lo tengo Vale No tengo Espera Entonces vendo esto No es así No es así ¿Craftea saca boot? ¿Cómo que saca boot? No tengo suficientes turds Para craftear cualquier cosa ¿No? ¿Por 200 turds? No, no No tengo suficiente Vamos verde porro Loco Es que lo he jugado todo A ver A ver Puedo jugar Santa Tell Me Pero no No os ríais de yo cantando ¿Vale? Luego canto lo de Sakura Lo de Sakura No ríais de mí ¿Sabes? Santa Tell Me If he really cares Don't make me fall in love If he won't be here Next year Santa Tell Me If he really cares Cause I can give it all away If he won't be here Next year Feeling Christmas all around No me sé la letra más 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 Por cierto la canción está siendo horny ¿Eh? Ah 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 They Is that So Next Christmas I am I'm not all alone Let's go Santa Tell Me If he really there Don't make me fall in love If he won't be here A ver Las canciones de Navidad En el fondo son hornis ¿Eh? Las que son cantadas por Peña Que no es Santa Claus Next year La de Sabrina Camper No sé Carpenter La nueva es super horny Ojalá hubiese estuviese Nickarry B No me sé la letra ¿Te dais miedo? Que no To you dad If he's glings dad So Next Christmas I'm not all alone Let's go Santa Tell Me If he really there Uy que mal sonoso Me give fall in love If he won't be here Next year Santa Tell Me If he really there ¿Qué es eso? Can make it all Yo no debería de cantar a estas horas La Peña está dormida y tal Dizzy it Yes go Que sí Que quieres a un mozo en tu cama Let's go Ariana Santa Tell Me Let's go If he won't be Let's go Santa Tell Me If he really there If you're really there Let's go If he won't be here Next year Santa Tell Me If he really cares Don't make me No me sé la letra If he won't be here Next year Santa Tell Me Let's go Tell Me Don't make me fall in love If he won't be here Next year Esto suena horrible ¿Eh? Can make me fall in love If he won't be here Next year Let's go Esta canción Viniendo de Arianda Me hacía gracia Porque es con Mariana No se cree nadie Que necesitase ayuda Para ligar No, no Definitivamente no Basta ya con la puta V de mierda Me cago en Dios B de bebo B de bebo Sí ¿Qué coño querías Juancho Que pillase? Red ¿Qué coño es lo de red? Tweetlonger ¿Me estáis abriendo un tweetlonger? Así No me hagáis un tweetlonger ¿Eh? ¿Os estoy haciendo un streamlonger? ¿Y me estáis haciendo un tweetlonger? Para vosotros Así os lo digo Ahora ve al demonio Ah El tweetlonger son de Roma No puede Pero no tengo ¿No? Tendré que vender ¿Cómo estoy vendiendo a los italianos? Después de Esto es Italia, ¿no? Sí, vale Esto es Italia Craftea slide si puedes Slide Esta Creamos traumas Ahora dudo de todo En mi vida La de slide La de slide a secas ¿No quieres la de Dick? ¿Cuál es la de slide? No quieres Dick Casi, espera Tengo que vender otra Se fue una De la mujer Por favor Dejen de hacer que parezca que soy racista Por favor Atrás, por favor ¿Y qué hago con esto? Después de haberlo creado Demonio Espero que mi madre se ha ido a la cama ya Me va a morir el punto brazo A ver, los mejores 12 euros que he gastado en mi vida Pero vamos En plan Ya basta Sinceramente Poligón Trombone Vale Esa pica Debes entrenar los dedos y el brazo Ya, pero Basta ya Más Esto ha tocado Más del demonio Te quedan dos trombones Loco Quiere que tenga todas las cartas Ahora ¿Sí? Podemos dejar ya el juego Por favor En plan Que no puedo tocaros ya Nada más Eso suena súper mal ¿Dónde está el poligón? Pero no es el true ending Loco Loco En plan Me queda Sakura Y ya está Ah no, bueno Es que No sé qué coño Escaven Cago en Dios De verdad, ¿eh? Puta mierda Joder ¿Por qué hacen tan largo Joder, trombones? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué me dirás tú? ¿Qué puta necesidad hay? Es que cuanto más juego Más posibilidades hay De ser racista En Twitter ¿Sabes? En plan No sé si me sale rentable Realmente No sé si me sale rentable Más aún Claro, imagínate Cuanto más tiempo en directo Más posibilidades De ser racista O sea, ni tan mal O sea, ni tan mal, ¿no? No sé qué canción es esta, ¿eh? Es una copia Juancho, quiero que me suelten la mano En este juego, por favor En plan ¡Socorro! Quiero hacer trampas Y terminaría el juego Quiero comerme un puto quesarito Y ya está, irme a la cama y vivir Esto no suena nada bien Voy a jugar canciones y obtener rango de su espera Me las he visto, se ganas todas Ya sea por packs Ya pero eso es aburrido, ¿no? A ver, os puedo poner All time, all time roll Que era relativamente fácil, ¿no? Bueno, fácil Es que no estoy nunca por crafteo de mierda Estoy yendo a redes Necesitas dos de Trazom Y las de diez de J2, claro, o sea, once Se me cago en dios A ver, las fáciles A ver, las fáciles Dale otro Esto que son las que tengo que crear Espera, a ver He hecho vivir Que llevamos cinco horas No he hecho un rank experimenta largo En mi puta vida Creo Aquí sigues Mucha queja, mucha queja Pues porque os quiero Por mucho que me canceléis en Twitter Y me metáis miedo Porque me lo paso bien con vosotros ¿Qué le hago? Ya, es que son la 1 y 20, loco Si yo en los rank streaming Suelo terminarlos a las Once a veces Once y pico Y es el momento de ir a mimir Definitivamente Ala Vamos todos a mimir El true ending es Que somos unos racistas Ya está Ese es el true ending Toma spoiler ¡Suscríbete al canal!